buenos días mi nombre es carlos antonio sam miembro del comité organizador del cuarto coloquio sobre rda le damos la bienvenida a este cuarto coloquio precisamente el cual se desarrolló bajo la modalidad virtual con el firme compromiso de continuar en la difusión de importantes temas de actualidad en bibliotecología la biblioteca nacional del perú la biblioteca nacional de méxico y el grupo rda américa latina y el caribe de avinia presenta el cuarto coloquio sobre rda en américa latina y el caribe bajo el título innovaciones en la rda e implicancias para su implementación en las bibliotecas de américa latina y el caribe el objetivo de este cuarto coloquio es debatir y compartir puntos de vista para la reflexión entre los involucrados en la práctica profesional la educación y la investigación de rda en tal sentido se ha preparado un programa académico para desarrollarse en el transcurso de tres días con los siguientes ejes temáticos implicancias para la implementación de rda en las bibliotecas características del modelo conceptual ifla lrm library reference model características de la nueva versión de rda toolkit metadatos para el registro de diferentes tipos de recursos de información registros y catálogos de autoridad alternativas en la codificación y manejo de datos catalográficos y formación y perfil del catalogador del en el futuro a continuación daremos inicio a la sesión inaugural y para ello invitamos a la doctora catalina zavala directora de la dirección de gestión de las colecciones de la biblioteca nacional gracias antonio buenos días en nombre del doctor luis fernando meza farfán jefe institucional de la biblioteca nacional del perú les doy la bienvenida a todas las autoridades funcionarios y público en general que el día de hoy nos acompañan en la inauguración del cuarto coloquio sobre rda en américa latina y el caribe que lleva el título innovaciones en la rda e implicancias para su implementación en las bibliotecas de américa latina y el caribe en primer lugar saludo la presencia de la señora diana restrepo torres presidenta de la asociación de estados iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de iberoamérica aviña y directora de la biblioteca nacional de colombia así como también saludo la participación del señor pablo mora pérez pejada director de la biblioteca y hemeroteca nacionales de mes en los últimos años un adecuado manejo de la información y su rápida recuperación en el desarrollo es importante para la toma de decisiones en diversos ámbitos acompañado del avance de la tecnología y sus constantes cambios las bibliotecas no son ajenas a estos cambios tecnológicos y por lo tanto con los nuevos recursos de información en las bibliotecas los estándares internacionales para su organización se actualizan por ello es fundamental unir esfuerzos e intercambiar experiencias y conocimientos para fortalecer el trabajo que realizan los bibliotecólogos especialistas en el que la cooperación internacional y las alianzas estratégicas generan espacios de conocimiento y discusión fruto de ellos son los eventos académicos es aquí que la biblioteca nacional del perú en coordinación con la biblioteca nacional de méxico y el grupo rda américa latina y el caribe y aviña organizaron y convocaron a la cuarta edición del coloquio sobre rda en américa latina y el caribe con el propósito de dar a conocer experiencias e innovaciones sobre la práctica de esta el objetivo de rda como sabemos es una o permite una mayor integración de los registros también con otras comunidades como son los archivos y museos y además presenta un modelo flexible para la representación y captura de metadatos en un entorno tecnológico que está en continuo en la catalogación es especialmente importante cuando tenemos colecciones híbridas y de múltiples formatos trabajar con este entanto con este estándar nos permite modernizar e innovar en los procesos bibliotecológicos de nuestras bibliotecas para brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios en el proceso de búsqueda y recuperación de la información estos tres días del coloquio contaremos con la participación de bibliotecarios involucrados en la práctica profesional así como profesores e investigadores de diferentes bibliotecas universidades en méxico argentina españa canadá brasil eeuu chile costa rica y perú además tendremos conferencias magistrales con representantes de isla y de rda a todos ellos les doy la bienvenida y agradezco su participación en este cuarto coloquio sobre rda finalmente me despido agradeciendo a todo el equipo de la biblioteca nacional de perú de la biblioteca nacional de méxico que han participado y hacen posible la organización de este coloquio muchas gracias muchas gracias doctora catalina a continuación damos paso a la sesión de conferencias a la sesión de conferencias magistrales por lo cual invitamos como moderador a filiberto felipe martínez arellano antonio disculpa me disculpa bueno como tenemos este cambio a continuación tenemos todavía las palabras del doctor pablo mora director para poder este continuar con la sesión de inauguración por favor perfecto a continuación tenemos la palabra del señor pablo mora pérez tejada director de la biblioteca y biblioteca nacional de méxico adelante doctor pablo sí qué tal qué tal buenos días a todos es un placer y es un gusto saludar al director a través de catalina zavala el director de la biblioteca nacional de perú por supuesto a diana patricia restrepo por supuesto también presidenta de aviña en este magnífico esta magnífica organización de este cuarto coloquio sobre rda es se trata en el caso de méxico y creo que para todos los involucrados en este que van a presentar y a toda la región de un tema definitivo para el desarrollo y la presencia y la fortaleza de la región américa latina y el caribe con presentaciones magníficas y creo que finalmente estamos dando una un seguimiento todas estas instituciones de manera sistemática para ofrecer precisamente algo que ya decía catalina al principio una mejor experiencia en las necesidades de información que tienen todos los ciudadanos en el mundo particularmente en la región yo considero que el sistema de rda finalmente se concentra en dos de los puntos más importantes que tienen las sociedades abiertas democráticas que son precisamente la interoperabilidad y el acceso y descripción de la información algo que significa el desafío más importante en lo que corresponde a las bibliotecas que es establecer y un orden de todo lo que de todo ese patrimonio y esa memoria histórica que generan todos nuestros países y que tenemos la obligación de ofrecer al usuario esta nueva experiencia una experiencia que con los tecnologías de la información nos permite precisamente acelerar por un lado este esta información es decir que la tengan de una manera más directa e inmediata los usuarios y por otro lado estar trabajando en un en un proyecto que conjunte toda la información que sea compatible compartida a través de los servicios de información de cada una de nuestras bibliotecas creo que el marco en el que se inscribe este cuarto coloquio es sin duda espléndido para reflexionar retroalimentarnos fortalecer innovar incluso algunos de los aspectos que pueden generar una identidad eh muy particular eh muy particular también de las necesidades de información que tiene eh la región que son distintas a veces en ciertos matices con respecto a las de otros países sin embargo creo que dentro de esta globalización a la que nosotros también nos suscribimos eh va va a permitir con esta eh el RDA eh y está haciéndolo de hecho ya de una manera muy óptima eh esta presencia de la región yo eh celebro pues este este coloquio eh creo que eh la catalogación y el es quizá una de las puntos neurálgicos para detonar una nueva modalidad también en las innovaciones y las necesidades que tienen los usuarios actualmente que no son los mismas las mismas necesidades que tenían o que se tenían hace tiempo así que celebro esta esta este coloquio eh de parte de la biblioteca nacional con su coordinador eh de la biblioteca nacional que es el doctor Felipe Arillán Felipe Martínez González Arillano eh con su gran liderazgo eh con su gran liderazgo que participa en esta encabezando este proyecto dentro de las comisiones que tiene a Viña eh lo celebro además de tener una presencia muy importante en IFLA eh creo que el impacto con las otras por supuesto todas las bibliotecas y toda la presencia aquí de Costa Rica de Brasil de Perú de bueno de Chile de Canadá tenemos dos magníficas ponentes al inicio de este coloquio eh welcome here to this uh coloquio eh to this conference eh eh both of you eh so eh así que este celebro y un saludo muy especial también al esfuerzo que hace a Viña con eh Patricia Restrepo con Diana eh y pues muchas gracias muchas gracias al doctor Pablo Mora eh damos la palabra eh le cedemos la palabra a la señora Diana Restrepo Torres eh bueno pues muy buenos días para mí es un honor estar en este evento virtual en este cuarto coloquio quiero enviarle un saludo muy especial a través de Catalina al jefe de institucional de la Biblioteca Nacional del Perú quiero agradecerle a Pablo Mora al doctor Filiberto Martínez por todo el liderazgo con este tema y a toda la organización del liderazgo de Avinia con el grupo RDA creo que la reflexión y la oportunidad de conocer cómo se está llevando a cabo la implementación todo el trabajo que se está haciendo de forma conjunta quiero destacarlo quiero eh poner énfasis en la importancia de la representación que hay de América Latina y el y el Caribe a través del doctor Filiberto Martínez en el gobierno RDA en el año entre el año veinte veinte y el veinte veintidós creo que tener la voz de América Latina y el Caribe no es solamente la voz de todas las de todas las bibliotecas eh de a través de las bibliotecas eh de a través de las bibliotecas pues de avinia de la biblioteca nacional pero sí de las voces de todas las bibliotecas para que tengamos esa interoperabilidad y tener el idioma español presente en este análisis y discusión creo que todos sabemos que el liderazgo ha sido sobre todo en la lengua inglesa por eso me parece muy importante tener las voces de Canadá de otros países que pueden darnos a conocer su experiencia y cómo ha sido eh la adaptación y la implementación de estas normas en todos los diferentes modelos de biblioteca que logremos que el conocimiento sea podamos tenerlo en todos los países y podamos compartir porque creo que aquí la gran ventaja que tiene el RDA es que podemos compartir información podemos compartir todas esas normatividades que tenemos en los diferentes idiomas y facilitar el acceso a nuestras colecciones a través de un protocolo tan importante entonces pues muchísimas gracias y realmente creo que esta es una gran oportunidad que tenemos y gracias a México de una forma muy especial por el liderazgo asertivo que tienen con el grupo de RDA en el marco de aviña muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Diana Estrepo agradecemos la participación de las autoridades y también queremos agradecer al público asistente que nos acompañan y nos seguirán acompañando a lo largo de estos tres días de duración del cuarto coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe damos así por terminada la sesión de inauguración de inauguración muy buenos días a continuación damos paso a la sesión de conferencias magistrales por lo cual invitamos a su moderador filiberto felipe martínez arellano coordinador de la biblioteca nacional de méxico estimado felipe queda a cargo de la sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todas y todos los que los y las que nos escuchan desde diversos puntos de américa latina y el secure worker los he es un honor to be here like keynote speakers this opening of the forr colloquium on RDA Ok, we are going to present first to Chris Oliver, who is going to be at the conference Evolution of FDA, a Global Standard in a New Toolkit. Firstly, I am going to read his Vita Data. Chris Oliver es la responsable de metadatos y procesamiento en la Biblioteca de la Universidad de Ottawa. Actualmente es presidenta de la Junta de Gobierno de RDA, representante de la Federación Canadiense de Asociaciones de Bibliotecarios, una de las tres instituciones que es titular de los derechos de autor de RDA. Chris ha sido bibliotecaria de catalogación y ha ocupado estos directivos de catalogación en bibliotecas académicas durante más de veinticinco años y ha estado involucrada en el desarrollo de los estándares de catalogación durante más de veinte años. Fue presidenta del Comité Canadiense de Catalogación durante el desarrollo de RDA y miembro de diversos grupos de trabajo internacionales que contribuyeron al desarrollo e implementación de RDA. Ha estado involucrada con la IFLA como miembro del grupo de revisión de los modelos bibliográficos conceptuales y como miembro del Comité de Análisis y acceso temático diferente. Es autora del libro Introducing RDA, publicado originalmente en dos mil diez y con una nueva edición publicada recientemente en veinte veintiuno. Welcome, Chris. It's an honor to be here, that you be here and give your presentation. Go ahead, Chris. Thank you. I'm hoping that you can see my screen. Yes. Good, good. Thank you. Well, thank you very much for the lovely introduction, Felipe, and a big hello from Canada. Thank you very much for the invitation to be part of this important conference. Today I would like us to look at RDA as a standard that is always evolving and look especially at some of the big changes that have happened during the 3R project. When one looks at RDA in the new toolkit, one can see how the standard has advanced in terms of becoming a global standard and a standard that prepares us for working in emerging technological environments such as the semantic web. RDA is always evolving. Change is an inherent feature of the standard. This is one of its strengths. It evolves in response to the changing environments in which we work. We are at a time of a notable change. RDA, the standard, is constantly evolving. RDA is not a static document. It's much more of an integrating, ongoing resource. And those changes are normal. But at this point in time, the infrastructure for the standard has also changed. And we have two RDA toolkits. The original one and the new official one. The original one will eventually be phased out. And the new or official toolkit is the one to which we will transition. Today I'd like to look at three themes. First, the nature of change in RDA. And then look at RDA in 2021. And we see, I think, a standard that has been steadily internationalized, and that is also now delivered in a new toolkit. And then I'd also look like to look at the impact of moving to the new RDA toolkit, whether one is a current user of the original toolkit, or a new user, someone thinking about implementing RDA. RDA has been changing since the day it was first published. Some changes are small and some changes are large. The important characteristic of the changes is that they're made in dialogue with cataloging communities in response to the needs of the cataloging communities. The types of changes have also been evolving because of the increasing use of RDA around the globe. For example, translators will notice an issue with terminology or an ambiguous phrase. And they bring these to the attention of the RDA steering committee. As more communities use RDA, there are also more ideas about possible changes. What we're also seeing is that RDA is offering a framework that allows for diverse practices while maintaining interoperability of data. One can see three types of changes. There's the changes that affect the content of the standards that change an instruction. And these kinds of changes are only made through an extensive consultation process. There are minor changes, small changes and corrections that do not affect the meaning and purpose of the instructions. And then there's the 3R project, a very different set of changes. It's important to note that the 3R project and the RDA that we see in the new RDA toolkit basically preserves the essence of what was in the original RDA, even though everything is in a totally new place. There was no intention to change the basic content of RDA, but there was the intention to add to RDA and to completely restructure and redesign RDA. As I just mentioned, any changes to the content of the standard are undertaken very carefully, after extensive consideration and consultation. In this timeline, you can see that the consultative process was begun before RDA was even published, while it was being first developed. Then the formal revision process began soon after RDA was published, but it had to be put on hold during the 3R project. And now we're seeing that the formal revision process is restarting. In the formal revision process, there are well-defined steps and reviews. Any proposal to change the content of RDA are treated with scrutiny and care, and consultation is an important part of this process. The RDA Steering Committee makes the final decisions about approving any proposed changes. The revision process is documented at the website of the RDA Steering Committee. The minor changes are also treated with careful attention, but these are corrections or changes to improve consistency. So there's no intention to change the meaning or purpose of any instruction. These minor changes are made with a more streamlined process. Both the major and the minor changes are relatively straightforward. And then there was the 3R project, and that resulted in different kinds of changes. RDA was first published in 2010, and that's a long time ago in terms of technology. So yes, there were formal revisions that kept the content of RDA up to date, but the software was getting old. And another major pressure for restructuring was the publication in 2017 of IFLA's new bibliographic conceptual model, IFLA library reference model. There was also feedback over the years from RDA toolkit subscribers about what they'd like to see improved in the user interface. And then the increasing implementation of RDA around the globe was highlighting the need to keep pushing internationalization forward. For those unfamiliar with the 3R project, the 3Rs are RDA, restructure, and redesign. We'd reached a point where the original RDA toolkit needed a big renovation. And there were three things that were very important to achieve during the 3R project. Updating the toolkit infrastructure, incorporating IFLA LRM as the underlying conceptual model. But it was interesting because during this process of restructuring and redesign, there was also the opportunity to advance internationalization. With these multiple goals, the 3R project required a complex set of changes, while also preserving the essence of RDA from the original toolkit. So many strands had to be woven together. Now let's look first at the goal of updating the infrastructure. We know, we can see clearly that the new RDA toolkit looks very different from the original toolkit. There was an update of the software and also of the interface that we use as cataloguers. One of the most important things that had to be done was to find a new way to structure and store RDA elements and the instructions. The old structure of large chapters and a linear text was more suitable for an e-book rather than a standard that was constantly evolving. The old infrastructure was cumbersome and it made it difficult to make changes. RDA required an infrastructure that was modular and dynamic. One that would make it easier to update RDA but also to use RDA and one that was fitting for a web cataloging tool. There was also an urgent need to meet the accessibility guidelines that are set out by the W3C, the World Wide Web Consortium. Now you're going to hear much more about IFLA-LRM from my colleague Pat Riva. But this was very important because IFLA-LRM, once it was published, was the model that was the official IFLA bibliographic conceptual model. For RDA to have validity, it must be aligned with the latest IFLA bibliographic conceptual model. One cannot have an international standard that is aligned with obsolete models. So incorporating IFLA-LRM as the underlying model for RDA required adding new entities to RDA, as well as new elements to describe those entities and to change some of the modeling of existing elements, such as recognizing that some attributes were actually relationship elements. These kinds of changes would not have been possible within the old infrastructure, but they were possible with this new, more modular and flexible infrastructure in the new toolkit. As I mentioned, internationalization was not an original goal of the project, but the restructuring and reorganizing created an opportunity to make the standard more truly international. In the new RDA toolkit, we see the new design objective of internationalization, and I'll speak about that a little bit more later. But the restructuring and redesign also opened up possibilities to expand options in the instructions and to provide more opportunities for incorporating preferred local practices and decisions. The standard moved away from being more like a manual, as it was in the original toolkit, to becoming more of a framework in which you could have many different paths. The focus of RDA in the new RDA toolkit is on interoperability, on sharing the same framework, and then providing place for individual cataloging communities to make decisions that reflect their context and their needs. The 3R project was completed in 2020, RDA in 2021 is a global standard that's delivered in a new, specially designed toolkit. But what does it mean to be a global standard? Well, for example, we all use electricity and we all use similar electrical appliances and tools, but in each country, our plugs are a little different. Local adaptations, but the fundamental use of electricity remains the same. Let us think for a moment about the context for our work in the 21st century. Our work in organizing bibliographic information has changed radically over the centuries. And now in the 21st century, the context of our work is quite different in terms of the expectations we have for our bibliographic information. We know that our users do not go out there and look for bibliographic information only at the library. But rather, they're out on the web. They are interacting with data in a very broad global context, and they expect bibliographic data to be there as well. So bibliographic data is still managed within traditional catalogs, but more and more, it's also managed outside those traditional catalogs. We live in a highly network environment and no library is an island. No library stands alone, but rather we are interconnected and we use each other's bibliographic information. Our metadata should support linking to the metadata of other libraries around the globe. But increasingly, we're also seeing a blurring of lines between cultural heritage institutions, and so we expect our metadata to be able to link to and work with the metadata from other communities such as archives, museums, publishers. And our metadata needs to be robust enough that it can be harvested, harvested in the ways we expect it might be used, but also in ways which we did not think about. The idea is that our metadata will be used in many new and different ways, and it should lead to the creation of new knowledge and new kinds of applications. When we look at RDA in the new RDA toolkit, we see the continuing orientation to treating bibliographic information as data. We see this focus on interoperability, and we see a deliberate accommodation of different technological environments. And of course, there's the optimization for linked data environments as well. The definition of RDA in the new RDA toolkit is significant. RDA is a package of data elements, guidelines, and instructions. So RDA is a package of data elements, and these data elements are very granular and precise, and we use these elements to describe 13 entities. There's also a very conscious decision to encourage the recording of data that's suitable for machine processing, for processing by computers. Oh, sorry, I hadn't quite finished on that slide. Yeah, no, I had. Sorry. Okay. The focus on data elements is reinforced with the way RDA is organized in the new toolkit. Each data element has its own page. There are no chapters. The entities are the significant organizing structure with the relevant elements clustered according to entity. There is now a much more modular and flexible infrastructure. There are no longer the chapters, and some of those chapters were very large, for those of you familiar with RDA in the original toolkit. And there's no longer like a book with a beginning, a middle, and an end. The approach is much more like a data dictionary. These kind of changes in the infrastructure make a big difference in how RDA looks, but they also make a big difference in terms of making it much easier and more sustainable to maintain and develop the standard going forward. All the element pages follow the same pattern. They start with definition and scope. And then we have technical information in element reference, followed by all the instructions, the related elements, and of course, there are also examples. And here is just an image of the top of the page for the data element date of publication. We're not seeing the instructions because I've opened up the element reference section so that you can see the type of information that is found there. However, RDA is a package of data elements, and these data elements are precisely defined. Interoperability is based on using a shared element set. We may not all use the same elements, but we use elements from the same element set. So there's a fundamental interoperability because we're functioning within the same framework. The framework is defined by the IFLA library reference model, IFLA-LRM. RDA extends IFLA-LRM with more granular elements and also with two more granular entities that Pat will tell you about later. Whenever RDA extends IFLA-LRM, there's a thorough checking to make sure that RDA always respects the modeling in IFLA-LRM. The RDA element set is organized according to an internationally accepted conceptual model, and this provides additional support for interoperability. Interoperability can also be further supported by using the RDA controlled vocabularies, and these controlled vocabularies are openly published in the RDA namespace, which also means that they're ready for use in linked data environments. Having a well-defined element set also makes it easier to map to data from other cultural heritage communities. RDA has been developed from the start with a consciousness that we don't all work in the same technological environments. Therefore, it's important to know that RDA can be implemented in different database scenarios. There are multiple ways to implement RDA depending on the environment in which one works. In the new toolkit, we see that the instructions always include four recording methods. The four methods are not always applicable, but they are always listed. And the four methods are intended to accommodate the different implementation scenarios. So, one can record bibliographic data using an unstructured description, such as free text or when I transcribe information from a title page. It can be a structured description, for example, when I use a term from a controlled vocabulary, when I construct an access point or I use a code. One can record data using an identifier. And one can record data using an internationalized resource identifier, an IRI. And that is a globally unique identifier. And it also is an identifier that is machine actionable, that can be read by a computer in a meaningful way. And these four methods are listed in order of increasing utility for meaningful machine processing. Each library chooses the recording methods that are most suitable for their own environment. So, we are ready for that linked data environment by having the possibility of recording data using the IRI. But if we are not there yet, we can still use the other methods as appropriate in our environment. So, the simplest recording method is an unstructured description. For example, when I transcribe the name of an author from a title page. And I have a string of characters at the end of it. A human being can read it and understand it. A computer, less so, as we know from our experience with keyword searching. So, I can do a keyword search to find the string, but it's not the most effective in terms of machine processing. At the other end of the spectrum, there is the IRI. Now, this is a globally unique identifier that also supports the creation of linked data. It's not particularly useful for a human to read it, but it's very effective when it's processed by a computer. It can pull back a human readable string, but it can also link to large amounts of related information and encourage further exploration by users. Here is an example from RDA, where we see a metadata statement that is expressed using three IRIs. Here we see the relationship between a person and a place with the relationship has country associated with person. The use of the recording methods also shows up in the RDA vocabulary and coding schemes. So, in the vocabulary and coding schemes, we always see three recording methods. The control term, aperture card, is a structured description. I can also use an identifier, the number 1021. And I can also use the IRI, which is the one that starts with the HTTP. And that is a globally unique identifier. There's no doubt that RDA in the new RDA toolkit looks different. There's the new organization of RDA instructions with the entity as the key organizing aspect and each entity and element having its own page. There are four recording methods. There are new concepts and terminology, many of them coming from IFLA LRM. But RDA still accommodates current ways of working, the ways we're now using the original RDA toolkit. And it's going to still be possible to find those old paths. RDA allows one to create metadata that can be used in traditional catalogs, as well as for the web and linked data environments. By using the RDA element set, one can create data that is well suited for machine processing or automated processing. And it's also data that supports a technical interoperability. Now, let us look at RDA from the perspective of a standard that is being intentionally internationalized. Last year at the colloquium, I spoke about internationalizing RDA, looking at the process of internationalizing the standard and its governance. Internationalization remains a key strategic goal. Today, I'd like to look again at the objective of internationalization and focus this time on how this objective has affected the way RDA has evolved in the new RDA. RDA has many evident features that market as a global or international standard. For example, it has relationships with international standards, such as the IFLA international cataloging principles, ONIX, MARC, RDF. The alignment with the IFLA library reference model is a defining feature of the standard that also strengthens its international character, because it means that RDA is based on an internationally accepted understanding of the nature and structure of bibliographic data. Translations and the translation process are an integral part of the standard and translations are intentionally very visible in the RDA toolkit, both the original toolkit and in the new toolkit. It's also a standard that is in use in countries around the globe. An interesting aspect of RDA after the 3R project is that it has opened up space for accommodating different local traditions and the needs of different cataloging communities around the globe. RDA is a global standard, but global does not mean identical. There is no expectation that we will all do things in the same way. And I quote here the words of Gordon Dunsire. And he said, RDA is designed so that metadata can be created to meet the interests of local communities within a global framework for interoperability. The focus is on the common ground we share. The focus is on data interoperability. There are many different ways to describe a resource, whether it's the choice of how we transcribe, whether it's the choice of which preferred controlled vocabularies to use, whether it's the choice of the order of elements in an authorized access point. The basis for interoperability is the shared element set. And as I mentioned before, an additional basis for interoperability is the fact that the data shares the same structure as the internationally accepted model IFLA LRM. So global does not mean identical practices, but ensuring that our data is recognizable and usable, that our data harmonizes together. We can see this focus on interoperability right in the text of RDA. There are a series of objectives and principles that govern the design of RDA. In the new RDA toolkit, a new objective was added, internationalization. The internationalization objective focuses on data harmonization. In the words of the objective, the metadata provided by different agents will not necessarily be identical. The emphasis is on data harmonization rather than strict compatibility. The new infrastructure of the toolkit allows the space to accommodate variations. RDA is a package of data elements, guidelines, and instructions with a modular and flexible infrastructure. Ifla LRM provides the basic model for that framework. And then RDA provides a very large element set. And the option for a metadata creator to choose the precise data elements that they need. There are choices about the elements that one may use. There are choices about the recording methods. There are options about which instructions to follow. One can choose which controlled vocabularies that are appropriate for one's own community. And there are also options on how to punctuate and in what order to put elements. So a cataloging community makes the choices that suit their need within this framework for interoperability. I'll just show you a quick example about options when using controlled vocabularies. So if I'm recording data and I've decided to use a structured description method, there are often instructions on using one of the RDA vocabulary encoding schemes. And a vocabulary encoding scheme is basically a controlled vocabulary. Now, whenever there's an instruction on using one of the RDA vocabulary encoding schemes. It is followed by another option, and that is the option to use another suitable vocabulary encoding scheme. And I'm going to show you an example that's directly from the text of RDA. You can see that a cataloging community is offered the choice of either using the RDA broadcast standard vocabulary encoding scheme or another suitable encoding scheme. And it's up to the cataloging communities to decide which of these two options is appropriate for their own community. Another interesting thing to note is that if you look at examples in RDA, there are the examples will include terminology and identifiers from other different vocabulary encoding schemes. So it is not just lip service to the idea of using other vocabulary encoding schemes, but these are actually integrated in examples as well. Now, since RDA offers so many choices and options, how does one move forward? It's important for a cataloging community to record its decisions and to communicate those decisions to its members. There are places right within the RDA toolkit where different cataloging communities around the globe can document their decisions. And I will mention these four types of documents in a little bit more detail towards the end of the presentation. And of course, one has the option to document one's decisions outside the toolkit, but it is interesting to note that it can be done right in the toolkit, which can be very convenient for a frontline cataloger. So choices depend on one's local context. For example, when constructing an authorized access point for a corporate body, RDA instructs to choose a vocabulary encoding scheme and a string encoding scheme. So if I am cataloging and I'm using the Library of Congress NACO vocabulary encoding scheme and string encoding scheme, and I'm recording for an access point for Olympic Games, the ones held in Rio de Janeiro. It would come out looking as it is in the first example, but it all depends on your choice of vocabulary encoding schemes. And so I've shown how that same access point would look with different vocabulary encoding schemes and slightly different string encoding schemes as well. Each is appropriate in its own context. They're not identical, but they're all sharing in the use of the same element. As a standard that is in use around the globe, RDA has, of course, been translated into several languages. In the original toolkit, there were eight full translations. And new versions of most of those translations are being prepared for the new RDA toolkit. There are also new translation projects underway, such as an Arabic translation, the first non-Roman script that will be in the new RDA toolkit. There are also different language versions in the RDA registry. These are partial translations. That means the names of the elements, their definitions, the control vocabularies and their definitions are translated, but not the instructions. And there are 14 language versions integrated into the RDA registry. An important thing to note is that English is one of the language versions. The standard aims to place equal value on all its language versions. Now, it's true that English is slightly different because it's the starting point for all the translations, but it is deliberately called a version in the new RDA toolkit. What I find very interesting is the seamless integration of all the language versions into either the toolkit or the RDA registry. And this results in high visibility for all the different language communities that use RDA. One can see all the different languages that are available, and you get the sense, you become conscious of the fact that we're all using the same element set, the same vocabularies, as we create our metadata around the globe in our own linguistic communities. The restructure and redesign led to making processes more efficient for the English version of RDA, such as normalizing text so that it can be easily reused in several places. And those same efficiencies have also improved the processes for translations. There's a very interesting YouTube video, which I've given the link in the slides, where three translators share their experiences about preparing translations for the new RDA toolkit. When we look at RDA in the new RDA toolkit, there are a lot of advances that have improved the structure and the processes, including the translation processes. While internationalization was not a goal of the 3R project, many of the changes have also supported the internationalization of the standard, such as the focus on a shared element set and data harmonization, the capacity to accommodate local practices and different vocabularies, and the flexibility to incorporate many choices so that a metadata community can make the decisions that reflect their context and their needs. How and when does one implement the use of the new RDA toolkit? The multiplicity of choices is great because it includes rather than excludes cataloging communities, but all those choices mean that frontline catalogers need guidance about which decisions they should make. Opening up RDA so that it can be used more widely also means that cataloging communities need to decide how RDA will be implemented in their cataloging community. And each cataloging community is different. The first thing is identifying the cataloging community of which one is a part. Is it regional? Is it linguistic? Is it a community dedicated to the description of specialized resources, such as maps or music or rare books? The questions are different for each region. It's important to remember that a region may have several cataloging communities. But an important factor is sustainability. It's easier to share the work, to network across communities wherever possible. Now, I've put some questions up here, but I'm just guessing that these may be some of the questions that you as a cataloging community may be thinking about. I'd like to share two examples that are quite different, because there's no one model for cooperative work. Within the European region, there is the DAC group, the D-A-C-H group that includes Germany, Austria and Switzerland. They are all countries that are German speaking as an official language. And so they cooperate closely, both for the German translation and for application profiles and policy statements. Now, you can easily see as three German speaking countries, why they came together to sort of form this cataloging community and that they have obvious common ground that brings them together and makes them work together. Then we think about North America, and there are two North American institutions, the Library of Congress of the United States, as opposed to the Library of Congress of Chile, and the Program for Cooperative Catalog. These two North American institutions work together. They're developing policy statements, they're developing application profiles, and a large number of North American libraries follow their lead. But what's interesting is that also a large number of libraries beyond North America use these decisions. So this is a cataloging community that does not align with regional boundaries. Wherever there is common ground, I would advise sharing the work of translating, of documenting local decisions and policies. Language is an important issue. RDA reference is the first step for all translations, and this includes all the element names and definitions, as well as the control vocabularies, but not the instructions and guidance, as I mentioned before. But then there's the question whether one goes for full translations, full translations appear in the toolkit, and I imagine you're probably already thinking about this, since there was a Spanish translation in the original RDA toolkit. As people think about preparing a Spanish translation for the new RDA toolkit, one of the great assets is the fact that there is already a Spanish translation of the IFLA library reference model. And this can be extremely useful, because many terms that RDA uses are inherited from IFLA LRM. Whether it's the translation or local policies, it's important to think about who will make the decisions. Will it be the national libraries in a region, a regional organization, a library association, a standards body? There are many possibilities. There's a very important working group that I'd like to mention, and it's a working group that focuses on translation work. The translations working group. It includes representatives from the full and partial translations. And it's a high profile group. It's not something that's over on the side. It's one of only two permanent working groups. And the chair of the translations working group is a full voting member of the RDA steering committee. So the importance of translation is also seen in the governance structure. I love this phrase that Kathy Glennon used as a title of one of her presentations. Global standard local choices. As mentioned earlier, there are many places where a cataloging community can make the choices that reflect their context and the needs of their users. RDA provides many ways to share these decisions with one's cataloging community. There are the formal policy statements that are integrated into the toolkit, and they have their own tab in the new RDA toolkit. And also, there is the possibility of displaying policy statements in parallel on the same screen with the RDA instruction. There are also documents that can be stored in the RDA toolkit. And one of the newest categories that we see in the new toolkit is the application profile. Application profiles can be detailed or simple. One community can have many application profiles for different kinds of content, for different kinds of carriers. And what is interesting is because it is a bit of something new, RDA includes a section discussing application profiles right in the guidance tab of the new RDA toolkit. I had mentioned that application profiles are a category of the documents, and there are other types of documents that one can store within the toolkit as well. And these documents can be private. They can be shared with all those who are included in the same subscription. Or they can be shared more widely, shared globally. The area of community resources is under development, but it adds the possibility to add terminology guidance and instructions that are specific for a particular language or specialist community, rather than being international in scope. And so it will be interesting to watch how that area of the new RDA toolkit is developed, and also the governance for determining how that content is managed. RDA, especially in the new RDA toolkit, is a standard that challenges us to think in terms of both now and the future. As a global standard, RDA does not demand that we produce identical data, nor is there any expectation that we will make the same choices. Rather, there's a recognition that we operate in different contexts, wherever we may find ourselves around the globe. They may be different technological environments. We may be working in different linguistic communities. We may be meeting the needs of different national and cultural communities. They may be communities within the library world or in other domains. But our common interests have always been to provide data that meets the needs of our end users. And we rely increasingly on data that can be processed accurately by computers. But what is most important is the compatibility of bibliographic data across communities. Data that can be shared, that can be reused, that can be integrated with data being produced by other communities around the globe. RDA enables us to achieve this compatibility by providing us with a framework for interoperability. Thank you for this opportunity to talk about RDA with you. And as one last thing, I will just show the attribution credits for the images I used. Thank you very much, Chris, for your interesting conference about the main features of the new RDA toolkit. Really, it was very, very interesting to us to see the main features of this tool that allow us to get global interoperability. But also to include local settings for any particular library. And not also for a particular library. Well, also for other settings, not only library settings. To share data with many communities. And also for showing us the challenges that we have to face in the future to adapt this new RDA toolkit. Thank you very much again, Chris, for your important and interesting conference that you give us. It was a great honor. Thank you very much. Thank you very much, Chris. Thank you very much, Chris, for this important conference about the main characteristics of the RDA toolkit. That will allow us to provide a global interoperability and also include aspects particular of the bibliothèques. Thank you, Chris. Now, the next keynote speaker is Pat Riva. I'm going to introduce Pat Riva, other outstanding cataloguer, outstanding leader in the cataloging and organization file. Thank you very much, Pat, for being here with us. I'm going to give your name, Atta. Pat Riva ha realizado importantes contribuciones en el desarrollo de estándares bibliográficos como presidenta y colaboradora en diferentes comités nacionales e internacionales. Durante más de dos décadas, fue presidenta del Comité de Catalogación de Mar, actualmente Comité Canadiense de Intercambio de Metadatos. Por una parte, el Comité Canadiense de Catalogación entre 2012 y 2015. Participó en el Comité de Políticas Editoriales de Clasificación Decimal. Diuy, como presidenta del grupo de revisión FRBR, dirigió la consolidación de tres modelos que dieron origen al modelo de referencia de la Biblioteca de IFLA. Este es un dato importante. Bajo el liderazgo de Pat fue desarrollado el modelo LREM. Welcome to one of the important leaders that developed the new LREM model. Go ahead, Pat. Good. Now I'm able to unmute. Now I will share my screen. You can see the slides. I hope, Felipe, you can see the Spanish PowerPoint. Yes. Good. Yes. All right. So thank you for inviting me. I am delighted to be here with you at this lovely conference on RDA in Latin America and the Caribbean. I'm delighted to see so many of you here today and interested in hearing about these topics. I also very much want to thank our friend Juanita Yarra de Suma, who is attending today, who also translated my PowerPoint slides and Chris's as well. We could not have done it without you. Very important contribution. So I'll just show a little bit of the outline of what I want to cover today. First, I want to talk a little bit about LREM and RDA and how they fit together. And then we're going to talk about the LREM model itself. So we're going to start with the user tasks very briefly, how LREM entities are reflected in RDA. Then we're going to talk about the most significant LREM attributes and a little bit about their impact on RDA. We will not be able to go into every LREM attribute, but we will talk about how bibliographic identities are worked out in LREM. This is an important topic and a bit of a change from previous models. Then we'll talk about LREM relationships. Again, a very important part of what is done. And then we'll end talking about aggregates and serials. Again, an important area where the way LREM handled the topic was an important step for the 3R RDA to move forward. So, the first thing I want to say is to review the evolution of the IFLA models. So LREM, as you have heard, is a consolidation of three originally separate models from the functional requirements family of models. So, just to review the three previous models were FRBR, the Functional Requirements for Bibliographic Records, first approved and published in 1998, so now more than 20 years ago, followed by FRAD, published in 2009, which was the Functional Requirements for Authority Data, and these were joined by FRSAD, the Functional Requirements for Subject Authority Data, approved in 2010, and finally published in 2011. And so it's these three models that were taken together as the main input for the development of the IFLA library reference model, known as IFLA LREM, and sometimes, to be briefer, just LREM, which was approved and published in 2017 in its original English version. So, IFLA LREM built on these three previous models, but it was not just an editorial task of pushing together data from three documents. The important thing was to take a fresh look at existing questions that had been raised around the model over the years, and also to resolve inconsistencies between the models. The three original models were created by different working groups at different times, and naturally took different points of view on certain questions. But to have a single model, we needed to have a single point of view. And so these inconsistencies had to be dealt with. We also benefited considerably from work that had been going on starting in 2003 with the museum community. And working with another community, there's nothing like explaining yourself to somebody else to force you to clarify your own ideas. And this is what happened as the IFLA FRBR review group members worked with the museum community in producing a conceptual model, an object-oriented conceptual model, that was compatible with museum models. And the last version of that that is in force, it's called FRBR OOO for object-oriented. And the last version of that was in 2015. And that gave us a lot of insights as to how we could make the consolidated model better, clearer, and also more compatible with other communities. Now, how does RDA and the IFLA models fit together? Well, of course, the original RDA, which, as Chris was saying, was the text was finalized in 2009. It was based on the first two IFLA models, FRBR and FRAD, which existed and were published at the time. And later, FRSAD was added, although it had less impact on RDA, because it's about subject authority work, and that is less core. But with the development of IFLA LRN, and obviously, like many such projects, it took many years to be completed, and so people knew that this was on its way. It was decided by the RDA steering committee to adopt LRM and move forward with LRM as a conceptual model for RDA. And very conveniently, it was possible to include this work in the RDA3R project, which was happening at the right time. Now, another element that has just happened is that an RDA to LRM map, so a formal map in the namespace, has just been published this year in the RDA registry and reviewed and validated by the IFLA Bibliographic Conceptual Models Review Group. So this is the point of view from RDA to LRM of how the parts of RDA fit under, if you will, the guidance of LRM to show that, in fact, RDA is a valid extension of LRM. And I think this, although a formal step, is an important step to show this work. Now, within IFLA, a lot of work is also going on with the publication of LRM. There are other IFLA standards that work with the conceptual model. So there has been already a partial alignment in the International Statement of Cataloguing Principles, and surely the next regular review of the Statement of Cataloguing Principles will move even closer towards LRM. And I see, very excited that later today, Elena Escolano will be speaking about the International Standard Bibliographic Description, where a lot of very exciting work is going on. And also, there has been work with the IFLA encoding standards, Unimark Authorities and Unimark Bibliographic, to make sure that data compatible with LRM can be encoded in those standards. And finally, IFLA has a multilingual dictionary of cataloguing terminology known as MULDICAT, and its revision that is in progress right now is bringing in terminology and definitions from LRM. And finally, of course, the work that we did with the museum community to produce a compatible model called FRBROO, well, that work is being moved forward to give us a model that is compatible with the museum community that is also a full implementation of LRM, and that will be called LRMOO. And that is ongoing work. Now let's talk about the model itself, and start with the LRM user task. We won't go into the details of their definitions and how they were brought from the previous models. But if you're at all familiar with the previous models, you'll recognize find, identify, select, and obtain as the four tasks from FRBR that have moved forward and are retained in LRM. And the explore task, which was a new task introduced in the FRAD model, but that has a broader application is also retained in LRM. And of course, FRRD also had the find and identify tasks and other tasks that can be seen as related to explore. So the thing about the user tasks in LRM is that they are about what end users do with resources. And so the statement in selecting these tasks is that it confirms that the end user is the focus of the model. So the model is about what we want library data to enable the end user to do. It is not about the processes the library will adopt to get us to that result. Of course, the library will need to do many things to enable the user to find, identify, select, obtain, and explore resources. But there are many good ways for libraries to be organized that allow the library data to help the user in these ways. LRM does not tell us how those things should be done. So in selecting these tasks and considering that the tasks provide the model's functional scope, what we are saying is giving a boundary of what is to be covered in the conceptual model and what is not to be covered in the conceptual model. And so the user tasks are very important and led to, of course, the decision to make sure we were not including administrative metadata, which is of course essential in the functioning of libraries. So a little bit more about the characteristics of LRM as a model. There's more than one modeling language available that is used by computer scientists. LRM uses what's called the entity relationship model. And that has the result that we talk about entities, the relationships between entities, and the attributes of entities. So it brings us a terminology. It also brings us a structure and the possibility of using an entity hierarchy as the structure. So that you can have entities and other entities which are subclasses of the higher entities. And this, we will see the utility of this and the economy that it allows. There was also a choice that was made by the groups developing LRM, which was that we wanted it to be a high level conceptual model. And that means that it's a general model that covers, you know, everything that we manage in libraries at a high general level, instead of going into every single possible detail. And the result, however, we do need the detail to be able to do the real work. The idea was that the model would be structured as a kind of framework that can be expanded. And within RDA, we see that use has been made of all these expansion mechanisms. So for instance, you can expand the model to more specific entities by using entity subtypes. You can expand the model by adding attributes that are more specific, or refining attributes, in fact, to make them more specific. And you can also make more specific relationships under the broad general relationships that LRM defines. So now we'll start looking at the entities in LRM and see, you know, see how they work with each other and also say a few things about how they're seen in RDA. And we'll start with the entity res. Now we deliberately picked a bit of an obscure word for this. But res means thing in Latin. And for those of us who know Latin derived languages, it's not the most difficult one. And it was defined to mean any entity in the universe of discourse. And so this very general definition allows res to to be the top entity, so that every other entity we're interested in is defined as a subclass of res. Everything is a thing. Everything that we talk about is a thing that we talk about, a bit of a tautology. Now, RDA, of course, does not talk about everything. It has a more definite scope as a cataloging standard. And so RDA's top entity is called RDA entity. And it's a very broad subclass of the entity res. So now we're going to start looking at the other entities that are subclasses of res. And we're going to start with a familiar entity, the work entity, which, of course, we had already in previous models. LRM modified the wording of these definitions without changing the essence of the meaning. So the new definition of work is phrased as the intellectual or artistic content of a distinct creation. And I put emphasis on content, because that is what is the special thing about the work entity. And having the work entity permits the grouping of expressions, which is going to be very important in the structure of the catalog. And so the essence of the work entity is our shared content of expressions. And we define the boundaries between similar works through our bibliographic or cultural conventions. So those boundaries are not in the model itself. But there is a guideline in the model, which is that if significant, independent, intellectual or artistic effort is required to create an expression, then that expression is a signal of a transformation into a new and related work. And so now the next entity in the model is the entity expression, again, from previous models, a distinct combination of signs conveying intellectual or artistic content. And of course, the signs may be of any form, though they can be something you see, like something you read, text in words that's written down, or oral in that it's a spoken text and recorded, or gestural. In other words, sign language is also, of course, a valid way of expressing a work. And so the expression entity gives us a place to link the specific form which a work is realized in. And it's as to the choice and sequence of signs, but not to the presentation and layout. So an expression permits us to group manifestations together that embody the same signs. And the form of expression is vital, whether it's written, spoken, and which language it's in. These are inherent characteristics that identify the expression. And then the next entity is the manifestation entity, set of all carriers that are assumed to share the same characteristics as to intellectual form, intellectual or artistic content, and the aspects of physical form. So the manifestation is when an expression is captured onto a carrier. And of course, it's recognized because the items that come from the same production process go together and form the set that is the manifestation entity. And the thing about manifestations is that the production process might be an industrial process. In other words, the printing of a book or or the production of DVDs, or it can be a more artistic process in the creation of lithographs from the same from the same original stone or an artistic process can result in only a single item. So an oil painting. So the set that is the manifestation may have only one item, often for art objects, that's the case, or it may have many items, you know, like just a few, like a series of prints, or tens of thousands as some books. And the boundary of the manifestation entity takes in both the content and its physical form. So if you reset and republish with a new title and cover page and so on, you've got a new edition, you have a new manifestation. Then the next entity that's part of the four entities often referred to as WEMI, W-E-M-I in English, is the item entity. And it's an object or object that carry signs intended to convey intellectual or artistic content. And so these are the carriers that all reflect exactly the same characteristics of the manifestation. And the thing about an item is that it might be a single physical object or it might be many physical pieces. So, for instance, if you buy an encyclopedia and it comes in 30 volumes, you have 30 volumes, but you have only one item of that one manifestation, which is the encyclopedia. On the other hand, an item does not have to be a separate physical thing, because, for instance, if it's a file on a disk, in fact, the disk is a larger thing and contains many files. Now, the WEMI entities, of course, are not very useful unless they're connected to other entities. Here we have a situation with agent entities, which, of course, are the entities capable of deliberate actions and of being granted rights and held accountable for its actions. So agent is a higher level entity and a superclass of two important entities in the model, the person and the collective agent. And having this hierarchy is where we get a lot of simplification for the model and also clarity in our concepts, because creation is creation, whether it's done by one person alone or a group of people together. And so by structuring the model in this way, LRM was able to simplify responsibility relationships. And the second entity, collective agent, is a gathering or organization of persons bearing a particular name and capable of acting as a unit. And in RDA, which has 13 entities to LRMs 11, the additional two are because RDA created subtypes of create a collective agent for family and corporate body, because there are differences once you get to the details as to how these two entities subtypes of collective agent are handled. So you see here how you can make expansion of the model with entity subtypes. Now, a person. Now, you would think a person would be a relatively simple concept. We all know about people. And LRM defines person as an individual human being. But in fact, in FRBR and FRAD, the definitions of person were incompatible because FRAD also included bibliographic identities as kinds of persons. And so when LRM had to make the choice about how to handle this incompatibility, the decision was to go with the FRBR definition of person as an individual human being and not FRAD's definition of person. And one of the main reasons for this was that this would provide compatibility with other cultural heritage communities and increase our reach and ability to interoperate with data created by our kindred communities in the memory field. So we needed something that would work. And also, we could see that within the model, the entity Nomen can be brought in to handle bibliographic identities. And so this is an area where RDA did have to make changes to continue to be compatible with the model because the original RDA had implemented FRAD and used the FRAD definition of person. Now, I was saying that the Nomen entity is the way that a bibliographic identity can be modeled, but the Nomen entity is actually extremely powerful and it's defined in a very abstract way. So a Nomen is an association between an entity and a designation that refers to it. So it's an entity that's defined via its function. So a Nomen is a way of referring to some specific instance of another entity in the model. And a Nomen is distinct from the string. So every Nomen has a Nomen string, but you can write down a string and until you say that that string is the name of something, it doesn't become a Nomen. So it is the act of making the link between the string and what it means that creates a Nomen. So this is a very powerful thing and and quite important. Now, LRM also brought in two entities that were not entities in the previous models. Place as a general entity, so a given extent of space. And not exactly geographic coordinates because places that are bibliographically useful can be It's names that we use. We refer to areas. Boundaries are a bit fuzzy or might change over time as a city grows larger or there are modifications. And so the entity place is this more human and cultural understanding of place. But the importance of creating the entity place is that it permitted us to transform many attributes into relationships. And this, in fact, contributes to much better retrieval, particularly in a linked data world. And so it was a useful and important change. And a very similar change happened with the creation of an entity for time span. So a temporal extent, having a beginning, an end and a duration. And of course, the precision of recording a time span can vary depending on on the needs. But the reason we called it time span is that, of course, even brief intervals of time, you know, a day, an hour, all have an extent. You know, a day lasts 24 hours and an hour lasts 60 minutes. So in fact, it is very hard to have a point in time. So we felt that the most appropriate entity for our interests is a time span. And then we all know that dates can be formatted in many different ways and there are different calendar types. So dates are a form of nomen for time spans. Date is a way of specifying which time span you're talking about. And again, the time span entity permits us to transform many attributes into relationships to give us better retrieval. So this is the summary of the 11 entities in LRM and explanation of how RDA manages to have 13 of them. Now we're going to talk about the properties and this distinction between attributes and relationships in an entity relationship model. So a property is defined as a relationship when it's used to link two entities that are declared in the model. A property is instead defined using an attribute when it attaches to just a single entity and provides other information significant for characterizing instances of an entity. And the information attribute can be given as values from a control list or as transcribed data, which is a literal, or as free text data, which is also a literal. So LRM has 37 attributes defined for 10 of its 11 entities. So this is data describing instances of entities. And the reason the model has so few attributes is that only the most important or represented attributes are listed in the model. Not all possible attributes that we need in the actual catalog and in our library metadata. And so one of the roles of RDA and indeed any cataloging guidelines based on a model like LRM is the need to expand the model by adding the attributes that are needed and inserting them in the right place. Now we won't talk about all 37 attributes today. But we will talk about a few that are interesting and significant to us. And I'll start with the two attributes of the entity res, category and note. Category is a type to which the res belongs. And category attribute is the one that allows the creation of subclasses of entities, as we saw with how family and corporate body are subtypes of the collective agent entity. But this can be done elsewhere by other models or in other situations. And then the other one is note. So any kind of information about a res that is not recorded through the use of specific attributes and or relationships. And the beauty of having the model be based on an entity hierarchy is that because res is the top entity and all other entities are types of res, both of these attributes apply to all the entities and all the entities throughout the model without needing to be repeated over and over again. So we'll make use of that. And that's made use of in RDA. Now to talk about a new attribute that is an attribute of work and called the representative expression attribute. And it's a very unusually structured attribute because it's an attribute of the work. So it's an attribute which is deemed essential to characterize the work. But the values of the attribute are taken from an expression of the work, an expression that is considered representative or canonical. It might be the original one, sometimes it is not. But not all attributes of that expression are essential in characterizing the work. The types of attributes that fill that role do depend on the category of work. So again, using the category attribute work to break down different types of works. And also the other thing is that the source of the expressions for each of these attributes, they may vary and be defined by our different cataloging standards. So just a few examples, and by no means attempting to be exhaustive here. But if you take a textual work, an attribute, which is an expression attribute language, that however, the language of the representative or original expression is seen as characterizing the work. And so language is a representative expression attribute for textual works. So if we have an example of Shakespeare's Hamlet, even though it has been translated into many languages, and therefore there are many expressions with different languages of expression and languages really attribute of those expressions, we associate the work as being an English language play. And the way we do that is we say language is a representative expression attribute of textual works. Hamlet's representative expressions are in the English language and therefore English is associated with or parked with that instance of work. So that's how this is intended to work. So intended audience, whether something is for children or a specialized audience is also a possible representative expression attribute. Musical works, the key and medium of performance, are very different and very important in this regard. In cartographic works, one would see scale and type of projection. For instance, as examples, in artwork, it's a medium of execution. Is it a sculpture, a photograph, a painting? You know, those are fundamental to the nature of the artwork. So these, in fact, the idea for this attribute, in fact, came from the distinguishing elements that have traditionally been viewed as the most important ones to attach to distinguish different works. So they go back to qualifiers used in uniform title formation. So that is where this idea came from and is formalized more into the model. So this is a new thing and not, of course, the only attribute of work or the only attributes of expression mentioned, but we're not going over them all now. Another differently worded or phrased attribute in LRM is at the manifestation level. And we called it manifestation statement as a way of giving a single attribute that talked about any statement appearing in exemplars of the manifestation and deemed to be significant for users to understand how the resource represents itself. So all transcribed data is a form of statement. And it's a very significant feature of the manifestation entity that more abstract entities cannot have because they are not specific down to the presentation level. And in RDA, this is an attribute that is subtyped to give the desired granularity so that we have statements for titles, responsibility, tradition, publishers, places of publication, standard number, many different kinds of statement. It's an important feature because, of course, the statements are what justify the relationships that we then create. So this is how all these statements fit under the model. So now let's return to our modeling of bibliographic identities. So bibliographic identities relate to persons, but they relate to names that a person uses. So you recognize a bibliographic identity through looking at clusters of nomens that a person uses in a specific context, as opposed to the cluster of nomens the person uses maybe in a different context. The ones that interest us are, of course, the ones that persons use to create works and expressions and manifestations. So the context abuse attribute is an attribute of the nomen. And this allows us to define the context as precisely as useful. And so it can include by type of work, you know, fiction works versus somebody's professional works, they might use a pseudonym for their fiction, a type of audience, a person may have a different persona that they project when they're writing children's books, as opposed to when they're writing books for adults, and so on. So the context of use allows us to group these clusters of nomens into different identities. And so creating these nomen clusters, and this is bibliographically useful. And this is the object of a lot of our authority work. And the nomen clusters, you know, they're sufficiently real that they're what we identify by a standard like ISNI, the International Standard Name Identifier, which allows us to separate them up. But in the end, these are all nomens of a person. And so this reflects the fact that we know that there is, well, sometimes we don't know, but when we do know, there is a person, a real person behind multiple different identities that they use in different contexts, and that they like to keep separate for literary or other reasons. And so this is the way the dilemma between how to connect persons and bibliographic identities, connect to models and practices outside the library world on the one hand, but reflect what we need to record, which is the nomens that are used in the manifestations and expressions that we that we see and deal with. This is how this is reconciled in the model. So of course, there are other attributes and the ones I have talked about. But we will not have time to look at them all today. So we'll look at now at LRM's relationships. So LRM defined 36 distinct relationships, most of which have inverse relationships, some some do not, or are the same, let's say in both directions. And a relationship, right, is used when both the source and the target, so the domain and range of the relationships are entities within the model. And the way LRM was defined in its hierarchical structure, is that all the relationships are subtypes of the top relationship, which is numbered LRM R1, and is res is associated with res, or can sometimes be called the association relationship. And of course, any of the relationships, this one and any of the other 35, can be refined further to generate more specific relationships. So we'll talk about some of the relationships, the key relationships, and we'll start with the three relationships that define the structure. And this schematic is also shown in the LRM document figure 5.1. So these relationships existed in FRBR as well, and are brought forward. So work is realized through an expression, one or more expressions, an expression realizes a work, an expression is embodied in one or more manifestations, and a manifestation materializes, in this case, one or more expressions. And we'll see when we talk about aggregates, why that dual link, that's many to many at this point is so very important. And the manifestation is exemplified by one or more items. And an item exemplifies one manifestation. So we have a difference in the middle here, you'll see its importance soon. But those relationships existed already, as did most of the responsibility relationships that of course link the agents to the things we're most interested in describing, the works, expressions, manifestations, and agents. And so we have agents can create works, they can create expressions, they can create manifestations, but manifestations are interesting because they're also physically produced. So there's also a production process by an agent, not necessarily by the same agent that creates them. And of course, they can be distributed and sold in different places. And so that is a very specific relationship about the manifestation. And then for items, items are created through the creation of the manifestation. But the interesting thing about items is that they can be modified without being reproduced in some cases. So one can write on an existing book or tear things out and so on. And that does not reproduce the book that is different than the reproduction relationship. And of course, agents can own items, which is of course, how we record holdings. But also, of course, we can be very interested in that, as far as it's concerned to, to deal with items that have been owned by specific people and taken part in other collections. So all these relationships attached to agent, but of course, sometimes it's person, family or corporate body that is specifically involved. And how do we deal with that in the model? Well, one of the things that's part of the structure of entity relationship modeling is that you can create relationship chains and use these to define shortcuts. So you have a reasoning like this. If a person is a kind of agent, this is the entity hierarchy telling us this. And you have the relationship that the agent created a work, then you have the relationship that a person created the work. It's just it's a two-step relationship going through the entity agent. So it's implicit and it doesn't need to be listed in the model. But a cataloging standard like RDA can generate a shortcut relationship so that you're not always doing these multiple steps. And of course, if you can do two steps, you can do three steps, four steps, five steps, as many steps as needed to get from one point in the model to another point through combination of the hierarchy and the existing relationships. And you can make a shortcut for that for greater efficiency in cataloging. So this is an extremely important concept and heavily used in RDA. Now, another relationship that doesn't figure much in RDA is the subject relationship, but also very important in terms of structure and simplification, that a work has a subject, a res, any res. And in fact, a work can be about really just about anything. I'm sure we have seen works about the most surprising things in our cataloging careers. And so the interesting thing here is that the subject relationship is at the work level. And by using the entity hierarchy, you only need one subject relationship. And that allows the work to have a subject, a person or to have a subject, a corporate body or to have a subject, a place or any other entity in the model, again, because of shortcuts. Now, there are many other relationships, bibliographic relationships that are very important and that permit RDA to structure the significant relationships. And we'll just mention some of their names. So between works, we have that a work can have a part that is a work. A work can proceed or succeed another work, such as in a trilogy of stories where the narration of one is continued in the next one. A work can accompany or complement another work, as in an index can complement the work that it indexes. A work can be an inspiration for another work in a very distance or loose sense, so that when a character created in one work turns up in another and develops their own story written by a different author, this is sort of an inspiration. And then you can have various kinds of transformations, where it's a more, not necessarily mechanical, but more specific derivation or transformation, but one that creates a new work. So the word transformation is used when a new work is created. And then we have relationships between expressions. Again, expressions can have parts because the works that they realize can have parts. And expression can be used as the source material to derive another expression of the same work. This is what happens when we have a translation, when we have a revised edition and various other kinds of derivations that create a new expression, when we have a performance of a text of a play and so on. And then we have an expression to expression link for aggregation, which we'll talk about more in a minute, and was explicitly added in the model. Manifestations can be linked to each other, again, as having parts. There are also alternate format manifestations. So a sound recording can be issued in a CD, it can be issued in a, have been issued previously in a cassette tape, it can be issued as a streaming file. These are alternates. And also a manifestation can reproduce another manifestation, such as a facsimile or reprint edition. But you can also link an item to a manifestation by a specific reproduction of a specific item. For instance, the facsimile can be of an item that also includes annotations by a previous owner. So that is a slightly nuance of the reproduction relationship. The thing is that a reproduction relationship always creates a new manifestation, because it's always a new publication. So here we see some of the important and structural relationships. There, we have not gone through all 36 relationships, there are relationships among gnomon, and there are relationships from res to place and time span that enable the expansion that gives us all the relationships we want to time or a place. So the relationship to place of publication, the relationship to time of publication to place and time of conference, all these relationships come through as refinements around the associations to place and time. But now, one of the things that is an important aspect of the model that is, in fact, built on considerably in RDA is the understanding of how aggregates fit together. So, an aggregate manifestation is defined in the model as a single manifestation that embodies multiple expressions. As we saw, that embodying relationship can be many to many. Now, in an aggregate manifestation, one of the embodied expressions is an aggregating expression that expresses the aggregating work, and the nature of the aggregating work is to select and arrange expressions of other works. That's what the compiler does. They select and arrange expressions of other works generally that they did not write. And so, a new direct relationship between aggregating relationships and the other expressions that are selected for aggregation, and which are embodied together in the aggregate manifestation, that new relationship was added into the model. Now, this is a complicated thing to discuss, and so we will look at the little aggregates diagram from LRM and have a look at it and how this works together. So, at the bottom we have our aggregate manifestation. And to the one side, it is embodying an aggregating expression, which is realizing an aggregating work. But on the other side, it is also embodying at least two expressions, but possibly many more, at least two expressions. And these expressions are expressions of works that are not the aggregating work. And so, what happens in the aggregate over here is that it pulls together these expressions in the order and arrangement and with possibly additional information that comes from the aggregating expression. And the new relationship is a direct link from the aggregating expression to each one of the chosen expressions. And that's because when you make an aggregate, let's say you're making an aggregate of a collection of short stories by different authors. You're going to choose which text exactly you're going to put in in the aggregate manifestation. You're not going to choose every possible text, so you're not making the choice. You're choosing the works, but then you have to immediately choose the expressions that you want to use. Otherwise, your aggregate manifestation will be unworkable. So this is a large part of the work of the chooser to choose the right expressions. And so the link is at the expressions. And that is how this aggregate manifestation comes to be. So this concept of aggregates, this and this terminology is brought into RDA with the 3R project. And this is much more strongly present in RDA post 3R than in the original RDA. Because this work was ongoing after our RDA was first published. And aggregates also come and affect us in terms of serials and seriality. Because every serial displays this concept of aggregation. Because it is a larger work that contains expressions or groups together expressions of other works. The articles and the theme issues. So there are many layers in a serial. And so, but at the heart, you have a serial work, which is the aggregating work. And what it consists of is the plan for the construction of the serial manifestation that is going to grow over time as more issues are published. And of course, it's the plan that is visible that allows users to make assumptions about its future behavior. Oh, it's going to be published quarterly. It will probably have this title. It's going to have this kind of scope of publication. It's going to have this kind of look and feel. It comes from, brings its relationships. It comes from this association. This is the editor and so on. So the serial is pulling together, of course, expressions of the works that are its articles and contributions and so on. So one thing that's special about the serial is that the serial work is only going to have one serial manifestation, the aggregate manifestation, the aggregate manifestation. So these, even though the general relationships between works, expressions and manifestations are one to many or many to many. When you're talking about a serial, you're one to one and one to one, this is sometimes referred to as the WEM lock WEM for work expression manifestation lock, because when you're in a serial, you're more constrained than in general. And the result of this lock, which is quite an interesting thing, is that all the relationships between serials are actually between the serial works. So when you have a serial title change, it is a transformation from one serial with one plan to another serial with a slightly different plan, obviously based on the first one. So it's a transformation when you have a translation serial, when you have, you know, different other kinds of serial splits and so on. And so this is a particularity of serials that is now reflected in the new RDA and that reflects then the development of the model. And it is a model and it is a way in which the model uses these concepts. So in conclusion, RDA post 3R definitely aligns with LRM in many ways. The mapping shows that it really does fit together. RDA implements new attributes that come from LRM and it takes advantage, definitely takes advantage of the new entities to define relationships around them. And it relies heavily on relationship shortcuts to build specific relationships that are still compatible with the model and RDA refines LRM's aggregates model in the way it handles serials and diachronic works. So with that, I will conclude here and I will stop the screen share. And I think at this point, Chris and I are open for questions. Okay. Thank you very much, Pat, for your interesting conference about this model. Certainly, this conference has given us a full context and some particularities of the LRA model, which is very important to understand the new characteristics, the new features of the RID toolkit. Thank you very much, Pat, for your interesting conference. Thank you very much for your important conference. We have received many great greetings from different parts of Peru and different parts of Mexico. Also, greetings and congratulations for your conference from Argentina, Chile, Uruguay, Dominican Republic, Colombia, Brazil, Panama, Ecuador, among other countries. Also, we have a space for questions, but we have some few minutes. I have received a question for Pat and also can be answered by Christine. We now have the new LRA model, if necessary, to continue understanding, to continue studying the four models. Well, I guess I can start with that. My feeling is that if you are new to this, I think at this point you should start with LRM and not have to go through all the thinking that led from the previous models to the new models. LRM was written with the intention that it can be understood without reference to the previous models. Okay. But if you did learn the previous models, of course, if you've been working for a number of years, as some of us have, you did learn the previous models. And that is when having an explanation of the changes and linkages can help you make the transition. Just in the same way as when you learn a new language, somebody needs to point out where the new language is slightly different and you might go down the wrong path. It's for those of us who know the previous models that we need that. While we were, you know, in some sense, as soon as we start applying the new RDA, we really won't need the previous models anymore. Right now, if you're applying the current toolkit, well, the original toolkit, I guess I should say, you will see some concepts that don't fit LRM exactly. Particularly around bibliographic identities, and you'll wonder where those come from. And that's when knowing the previous models has some use, but more and more, it will not be necessary to learn both and go through the gymnastics of trying to understand how they fit together. Many thanks for your answers. Like they said, it's important to, it's important to, it's important to continuar comprendiendo los anteriores modelos, ya que el nuevo modelo LRM está basado en estos tres. Pues no me resta más que agradecer a nuestras ponentes magistrales para que dieron inicio a este coloquio por sus excelentes presentaciones. Many thanks, Chris and Pat, for your great presentation. You are giving us the foundation for understanding this new tool, RID toolkit, and also for understanding the new LRM model. Many thanks. Many thanks. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Agradecemos a los ponentes y a la mayor colaboración del moderador de la sesión de conferencias magistrales, el profesor Filiberto Martínez. A continuación vamos a hacer una breve pausa, una pequeña prueba técnica y continuamos con la primera sesión. Una breve pausa de tres minutos. Buenos días. Continuamos con el cuarto coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe. En continuación damos paso a la primera sesión, por lo cual invitamos a su moderadora, a la profesora Ana María Talavera Ibarra, docente principal de Ciencias de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimada Ana María queda a cargo de la sesión. Muchas gracias. Ok, buenos días a todos acá en el continente americano. Buenas tardes por allá en España. Es para mí un honor estar moderando esta primera sesión en la que vamos a tener a tres ponentes. Entonces, bienvenido al cuarto coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe. Y bienvenidos también a todos los ponentes. Agradecer a la Biblioteca Nacional y al IBI de la UNAM en México por la organización de este invento tan importante. Entonces, nuestra sesión va a tener, como ya dije, tres ponentes. La señora Elena Escolano, el señor Jeff Mixter de OCLC y Filiberto Martínez Arillano. Entonces, primero voy a presentar a Elena. Pero antes quería decirles a todos que tienen oportunidad de hacer las preguntas, los que están conectados en Zoom a través del chat y los que están conectados a través del Facebook en la opción de comentarios. Entonces, voy a presentar a Elena Escolano, que va a ser nuestra primera expositora. Elena trabaja actualmente en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tiene más de 30 años de experiencia profesional y se ha desempeñado en diversos cargos directivos en la Biblioteca Nacional de España, en los servicios de catalogación y normalización. Así también como coordinadora, miembro del grupo de normalización a nivel nacional en España. Desde el 2011 trabaja en diferentes bibliotecas especializadas de ministerios de España. Primero en el Departamento de Coordinación de la Red de Bibliotecas del Ministerio de Defensa. Luego como directora de la Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Desde el 2003 está involucrada en trabajos de IFLA relacionados con la revisión del ISBD, los principios internacionales de catalogación, los FRBR, así también como el Comité Organizador de la Reunión de Expertos del Código Internacional de Catalogación, cuyo resultado fue la elaboración de los principios internacionales de catalogación. Y otras participaciones que han americado el reconocimiento honorífico de la IFLA en el año 2017. Entonces, ella nos estará hablando de la conferencia ISBD Actualización y Transformación. Dejo con ustedes a Elena. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Puedes empezar. Muchas gracias primero a todos por invitarme, por estar con todos ustedes allí en esta nueva edición de las reuniones de América Latina y Caribe. Y también a Catalina y a Ana María Talavera por su presentación. Y bueno, pues quería compartir la pantalla. No sé si lo veis bien. Esta presentación que voy a hacer, que es la actualización de ISBD, pues de las tendencias, lo que se está haciendo, está en base a la sesión que se dio en IFLA este verano en la Conferencia General de IFLA, que se llamaba ISBD en Transición. Entonces, con el permiso de, por supuesto, que son miembros del grupo, Gordon Danser y Mikael Bethestrom, pues he incluido también unas cuantas presentaciones. Pero, después de las presentaciones tan pedagógicas y de Cris y de Pat Riva, con las que he trabajado y que coincide mucho en la presentación, pues traté de hacerlo un poquito más ameno, más dinámico y espero que sea así. Hice un presi, pero la presentación PowerPoint la tendréis disponible, más tradicional y con el texto para... Pues bien, para empezar, vamos a ver. Estoy aquí. Vamos a ver si puedo. Si no, cambio rápidamente ahora. Bien. Era para empezar decir que, como sabéis, la edición aceptada y publicada es la edición consolidada de 2011 y ya entonces, cuando se publicó, ya hubo ciertas peticiones tardías que llegaron en el momento que ya estaba en publicación de usuarios para poder entrar en esa edición. Entonces, se hicieron unos trabajos intermedios, como crear un grupo de estudio, porque una de las peticiones era integrar los manuscritos. Y también se recibieron años posteriores, pues unas peticiones de mejora de revisión de los recursos cartográficos, especialmente referentes a los recursos celestes. En 2017, se creó un grupo de trabajo para el análisis del alineamiento e impacto de LRM en ISVD. Este grupo, en este grupo participaba Pat Riva y este creó un documento que se llama, como podéis ver, Mapping from ISVD to IFLA LRM. Sí, lo podéis ver. Entonces, en esta correspondencia, este documento fue necesario para demostrar a IFLA que LRM era practicable, que se podía llevar a la práctica. Posteriormente, se crea entonces, se construye este grupo editorial de ISVD, de revisión y actualización de ISVD. Y el grupo, pues trabajó durante un año y presentó un informe a la siguiente conferencia general, en 2019, que se denomina Update on the Work of the ISVD, Editorial Group. Y ya aquí presenta los temas de discusión, de debate, que no voy a entrar en detalle, pero tiene relación con lo que voy a comentar hoy. Y, sobre todo, lo que mostraba y se reconoce en el informe desde el principio, que resultaba difícil al grupo trabajar porque había dos enfoques de los miembros del grupo. Había unos que estaban más interesados en el estándar como contenido o en el contenido del estándar. Y otros miembros estaban más enfocados y orientados a cómo darle forma y adoptar una nueva estructura partiendo de LRM. O sea, la LRMización de ISVD. Entonces, después de mostrar estos dos enfoques, en 2019, justo después de la conferencia general de IFLA, en la reunión del grupo de revisión de ISVD, que es todo un día, pues se decidió dividir en dos grupos de trabajo. Uno, que se centrara en el contenido, realmente revisar atendiendo a esas peticiones que había habido de las comunidades de usuarios. Y otro grupo que se centrara en la estructura que adoptaría ISVD en un futuro partiendo de LRM y centrándose en la entidad manifestación. Pero ahora vamos a entrar en el contenido de cada grupo de trabajo. El grupo de actualización del contenido de ISVD tiene estos miembros, como veis, son de cuatro continentes y seis países. Y el plan de trabajo aceptado para este grupo era actualizar el contenido de ISVD con las propuestas recibidas de las comunidades de usuarios. Y tenía como objetivo también el ampliar la cobertura para incluir otros recursos no publicados. Ahora entramos un poquito en ello. Segundo era, los resultados a entregar tenía que ser un borrador de revisión y un documento indicativo de las modificaciones. Y de las primeras decisiones que se tomaron fue presentar un único documento, pero reflejando esas modificaciones, esas adiciones en rojo, como podéis ver a la derecha. Este grupo viene dirigido por el principio internacional de catalogación, suficiencia y necesidad. Y leo el principio, dice que se deberá incluir los elementos de datos requeridos para facilitar el acceso a todo tipo de usuarios, incluyendo aquellos con necesidades específicas. Este principio, en concreto, y la redacción, como está hecha, no es exclusivo para personas que tienen problemas de accesibilidad. Es también para todo tipo de usuarios, incluso los especialistas, los catalogadores y las bibliotecas especializadas. Entonces, las principales modificaciones, como digo, que se ha centrado esta actualización de ISBB, que ya se ha aprobado, estamos esperando su publicación, era actualizar los recursos no publicados. Aquí quiero hacer un micapiedad. He puesto recursos no publicados, pero todavía no está decidida cuál será la traducción al español. Si recursos inéditos, recursos sin publicar, yo he puesto, por hacer la presentación, porque es la primera vez que hablo en español de este tema, pues he puesto recursos no publicados, pero que sepáis que es con una interrogación ya decidida. Luego estaría, en uno de los apartados de los cambios que ha habido, o revisión, ha sido recursos cartográficos celestes, y, finalmente, incluir las estipulaciones referentes a las partes componentes o descripción analítica. Todo ello ha requerido aclarar ambigüedades que existían, sobre todo en el caso de los recursos cartográficos, añadir algunos elementos, revisar algunas estipulaciones, sobre todo definiciones, y incluso adaptar el nivel de obligatoriedad. Entramos, entonces, en los recursos no publicados, como digo, entre comillas, y a decidir en los futuros. Los recursos, hay que decir que ISBB ha sido siempre el estándar para la descripción de recursos publicados. Siempre. Entonces, ya en su momento se recibió, como digo, esta petición, porque la comunidad de manuscritos, de recursos no publicados o inéditos, utilizaban estas reglas generales, pero no las adaptaban, y eso tiene el problema de que puede llegar a la carencia de interoperabilidad o incongruencias entre los registros de unas bibliotecas o de otras. Dentro de esta comunidad de recursos no publicados, he de decir que, por ejemplo, he puesto un ejemplo, los recursos musicales, requiere más especificaciones, y es un buen ejemplo porque, con manuscritos, yo me estoy refiriendo a todo tipo de manuscritos, no solo manuscritos, como tenemos en nuestras bibliotecas muchas, que es en papel, también están los manuscritos electrónicos. En esta actualización se incluyen los manuscritos electrónicos, y los recursos musicales son, especialmente, ha sido un tipo de recurso dentro de esta tipología que ha requerido aún más especificaciones por su especial forma de editar. Según nos contaba el representante de la Asociación Internacional de Bibliotecas Archivos y Dentros de Documentación, dice que el editar música es muy caro y muy difícil, y el distribuirlo más. Por ello, los directores y los compositores suelen escribir su música y la distribuyen a los intérpretes manualmente o electrónicamente. Es por ello que dentro de las especificidades que se han incluido para manuscritos, hay algunas especiales para manuscritos musicales. Los cambios que ha requerido el introducir y hacer ampliar este alcance de ISBD a recursos inéditos han tocado o ha afectado a todas las áreas excepto el área 6 y ha requerido que se crearan nuevos elementos como es en el área 0 el proceso de producción que recoge la forma en que se fija el contenido y también el método utilizado para la producción de ese recurso. Por ejemplo, como digo, puede ser escrito, pero puede ser publicado, luego decidirse si se publica o no se publica, que en un calificador. Puede ser electrónico, puede ser dibujo, etc. Y por último sería el área 3, que sería la mención de no publicado o la mención de inédito cuando en el manuscrito lo pone, o sea, prueba, prueba de autor o primer borrador de esos manuscritos que tenemos. Esto ha requerido también la revisión de las definiciones. Respecto a los recursos cartográficos celestes, es decir, que ya existía en ISBD, pero había muchos elementos que estaban contenidos en notas y eran muy importantes para la comunidad, especialmente esta comunidad astrofísica que han mencionado antes Pat y Chris los elementos en este entorno de datos enlazados en las comunidades científicas reutilizan información de otras comunidades. Bien, pues para ellos estos elementos que se han diferenciado y distinguido como el hemisferio celeste, el equinoccio, época, el equinoccio se ha diferenciado de época, que antes estaban un poco mezclados en ISBD, la magnitud estaba en el área de notas, la perspectiva, proyección, longitud de ondas, estos son los elementos nuevos. Decir que los recursos cartográficos en esta comunidad es tan importante y es importante nuestra contribución porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo con el volcán de la isla de La Palma, pues los estudios que se están haciendo es estudiar, ver cómo influyen las fases de la luna en las erupciones volcánicas y lo hacen históricamente, viendo erupciones anteriores y viendo el comportamiento anterior. La influencia que tiene en la predicción futura de fenómenos, pues la evolución y el movimiento de las estrellas. En fin, ellos necesitan, para el desarrollo de su ciencia actual, necesitan una información que se recoge en las bibliotecas. Por lo tanto, es importante que nosotras en nuestra descripción, en las bibliotecas, recojamos esta información y la diferenciemos como elementos para que puedan identificarlo y recuperar esos recursos donde tienen, pues eso, los catálogos de estrellas, etcétera. Decir que estos elementos no son obligatorios si no existen en el recurso. Hay mucha gente que no es especialista y está preocupado por si va a poder dar esta información. Siempre en ISBD se establece que es obligatorio si está en el recurso, pero si no está en el recurso, no es. Con lo cual, para el usuario, para el catalogador, es fácil de reconocer y de recoger esta información. Y, por último, otro de los objetivos de la actualización de esta ISBD fue el ampliar o completar la granularidad o la flexibilidad de ISBD. ISBD es muy flexible, sabéis que permite la descripción a nivel de obra, multiparte, superobra o de partes, componentes de obras, compuestas, etcétera. Entonces, esta vez, lo que faltaba era permitir la descripción de la parte componente del artículo en una revista, lo que en las bibliotecas especializadas llamamos la descripción analítica. Y faltaba establecer esa estructura. Anteriormente, había unas pautas externas a IFLA que se seguían y ahora lo que se ha hecho es integrar. Se ha alterado, sobre todo, lo que ha afectado ha sido el capítulo A, en donde se ha incluido en el objeto de la descripción, se ha añadido lo referente a la parte componente y luego en estos otros apartados se ha incluido la estructura, que es tanto la descripción de la parte componente como el elemento de enlace que se describa al recurso fuente y el detalle de la localización de la parte. Esto es lo fundamental. Como digo, esto ya se ha probado y estamos a la espera de su publicación. Mientras tanto, el otro grupo de manifestación, estos son los miembros, también representando dos continentes y ocho países, tenía como términos de referencia del plan de trabajo pues completar el alineamiento que he mencionado antes, pero en este caso desde partiendo de la entidad manifestación de la que nos ha estado hablando Pat y elaborar un conjunto de elementos, analizar las carencias que había habido en el informe que se hizo anteriormente en el ISBD de LRM pues se veía unas carencias porque se necesita más tipos de relaciones con otros tipos de entidades y también se excluyeron en ese momento de ese mapeo. Los resultados que se le pide a este grupo pues es el generar este conjunto de elementos y un conjunto también de estipulaciones que describan la manifestación y también hacer una reflexión sobre la transformación en un futuro que sería la tendencia y por eso el nombre de la presentación que le he dado la transformación de ISBD en una implementación completa de LRM que sería ya incluyendo todas las demás entidades de LRM y las relaciones. Esta es una diapositiva de Michael Bettestrom y la he utilizado porque es muy clara. Decir primero que estamos en medio del debate que esto no se puede dar nada por seguro pero de los temas que se han estado debatiendo era por ejemplo el de la transcripción que ha señalado antes el PAD y me ha venido muy bien en su presentación en nuestros debates lo que el principio que guía a este grupo es el de la representación el principio de representatividad y que como dice pues se muestra aquí no tengo ahora mismo que es representarla a ver un momentito aquí está bueno pues es simplemente que el recurso debe de mostrarse tal cual se representa es cierto que se refiere a todo tipo de entidades pero también a la manifestación entonces estamos en el en la transcripción y que ocurre con la transcripción que en esta imagen de 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 Micael vemos que puede haber varios niveles de transcripción el amplio el medio y el más granular para transcribir en los las menciones de manifestación y está relacionado con si cuanto más granular eres más normalizado eres y cuanto más amplio eres es el dicho en inglés what you see is what you get que es lo que lo que ves es lo que tomas bien pues a ver momento aquí estoy como digo hacia la izquierda en esta imagen está representado la forma más amplia de representación que es lo que digo lo que ves es lo que tomas y se supone que cumpliría al máximo con esa representatividad de transcripción a la derecha perdón a la derecha sin embargo tenemos la granularidad del elemento y en ese elemento es cuando el catalogador o lo que llamamos es una manera de transcripción porque estás describiendo el recurso pero haces adiciones por ejemplo pones lugar de publicación Córdoba y le añadimos Argentina o le añadimos España esas son adiciones que hacemos para aclarar es un tipo de normalización del elemento de información es más granular pero cuanto más a la derecha pues es se aparta de ese principio de representación entonces tenemos una mención de manifestación global que recogiera el recurso y cómo se representa en el recurso tendríamos un nivel medio que está lo que está representado en la parte central media en verde que sería en el nivel que estamos intentando conseguir entre convenir que sería pues a nivel casi de áreas es decir pues se establecerá la mención de manifestación pues del área 1 del título de mención de responsabilidad y luego estarían también los elementos a la derecha que sería el elemento más granular que sería cuando complemente o se requiera esa información más normalizada para complementar la mención de mención de título y mención de responsabilidad el nivel medio luego lo que estamos intentando es un nivel medio de granularidad con respecto a ese principio de representación esto también tiene que ver con la puntuación es muy característica de ISBD y entonces está la puntuación distinguimos entre elementos y intra o sea entre los elementos y intra elementos o sea esto tendría que ver con la puntuación de ISBD si se si se mantiene o se respeta o hay alguna puntuación mínima que se requiere siempre para aclarar esas adiciones y a ese elemento en lo que están perdón en la parte derecha cuanto más granular pues se requerirá algunos elementos y en la parte intermedia por ejemplo en la del área ahí se requerirá una información una una puntuación entre elementos para distinguirlo si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda eso implica normalización mayor normalización menor normalización y esto también ha hecho referencia a PAD cuanto más se normaliza mayor recuperación mayor precisión en la recuperación pero se aparta como decimos de la representatividad pero la representatividad de una mención de manifestación puede también hacerse la búsqueda por palabra clave lo ha mencionado ella y entonces aquí tenemos esta imagen en la que está el lado intermedio en la que estamos acordando que sería establecer los elementos de manifestación de mención de manifestación concatenadas de esos elementos concatenados que requerirán una puntuación entre medias y como digo pues aquí que cumple con las ideas de las tareas de LRM de identificar que se puede indicar por palabra clave y hacia la derecha pues estarían los atributos que son los elementos las relaciones establecer todas las relaciones es más granular son datos que se puede decir un poco controlados no llega a ser como un nombre o como las entidades que ha dicho antes Paz pero sí que se hace una adición del catalogador se identifica es de otro de los temas por los que ISBD añadía puntuación que era para identificar la información que añade el catalogador y para pero como digo tiene una más alta recuperación disculpe Elena tienes tres minutos esta es la última imagen esta es la última imagen de la diapositiva de Gordon Dancy que está precisamente mostrando también de lo que ha hablado Chris que es que hoy día los recolectores pues utilizan metadatos de todos los estándares entonces como explica Gordon el paradigma único monolítico y de arriba abajo de un estándar que aquí están representados por colores ya no funciona en este nuevo entorno tecnológico los recolectores pueden utilizar metadatos de todos los tipos de contenidos aquí está identificando RDA las instrucciones como estándar de contenido y también perdón en la parte central están identificados los estándares de IFLA de estipulaciones de carrera del UNIMAR y a la derecha también de FRAME y todos intentan que sean interoperables y con esto acabo la presentación muchas gracias muchas gracias Elena muy muy ilustrativo y vamos a dar pase las preguntas son al final vamos a dar pase a Jeff Mixter de de OCLC entonces primero darle la bienvenida y y vamos a tener además a Edward Delgado de representante de OCLC para América Latina y el Caribe quien va a traducir entonces good morning Jeff Mixter this is Ana María and we are going to present first present your CV and then we can begin with the presentation thank you for being with us ok entonces Jeff Mixter es de OCLC OCLC ingeniero de software donde trabaja con John Goldby también de OCLC Research o investigación Kenning Ardish de Montana State University es un proyecto subvencionado por el IMLS para mejorar la optimización de motores de búsqueda las siglas en inglés S E O de repositorios institucionales y de colecciones digitales tiene también una licenciatura en historia y en idioma alemán de la Universidad Estatal de Ohio y una maestría en ciencias de la información de bibliotecología y arquitectura de la información gestión del conocimiento por la Universidad de Kent en esta ocasión él nos va a hablar sobre digamos el camino de los datos enlazados en las bibliotecas una visión desde OCLC Research o OCLC la división de investigación entonces su presentación on the way to library link data y que ya están viendo ustedes en pantalla datos enlazados en las bibliotecas y la ruta hacia los datos enlazados o vinculados que es lo mismo y la perspectiva de investigación de OCLC entonces Jeff you got the you can begin right now you got the presentation right now we are seeing your presentation right now excellent thank you so thank you for the opportunity to talk today about OCLC view on research on linked data I'd also like to thank my colleague Edward Delgado for helping translate the slides as well as the transcript I'm going cover a lot in the next 25 minutes so first we'll take a look back at the last decade of linked data research at OCLC I will take a closer look at a recent research project the content DM link data pilot on which we collaborated with colleagues on content DM product team as well as partners from our community as part of the pilot we developed a new set to help subject matter experts contribute to the data finally I'll wrap things up with highlights and lessons learned from the pilot and respond to any questions that you have so that is a lot to cover so let's dive right in OCLC has been involved in linked data research for over a decade and I'll provide a brief retrospective over the last decade or more OCLC has learned a great deal about what is needed to do linked data at scale I'll review this history briefly but focus primarily on the content DM linked data pilot if you want to learn more details on the decades worth of projects or if you want to read some getting started primers on linked data you can use the link that appears at the top of the slide our efforts started over 10 years ago by making the data sets of the virtual international authority file or V-off and the faceted application of subject terminology or FAST available as linked data this effort was extended by expressing WorldCat records themselves as linked data and delivering the data through OCLC's WorldCat discovery system these efforts taught us what it meant to do and published linked data on the web 12 years later it's difficult to find a library linked somehow use V-off or FAST data Jeff I'm going to make a little comment here bueno buenas tardes mi nombre es edward entonces lo que nos estaba mostrando jeff es acerca del trabajo y la experiencia que ha hecho OCLC en términos de datos enlazados hay bastante campo por cubrir bastante trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años primero la planeación el caso y la experiencia que se tuvo con un proyecto piloto con una herramienta específica que se llama content dm de OCLC y mencionar que OCLC está vinculado desde el 2009 con el proyecto BIAF nosotros fuimos los que planteamos el manejo tecnológico y la metodología de cómo enlazar todos estos datos y en este momento todos estos datos ya hacen parte de alguna u otra manera de la descripción bibliográfica que las bibliotecas utilizan de todos esos proyectos que hemos hecho ustedes pueden ir a los enlaces van a tener acceso a la presentación e incluso a la traducción de toda la presentación y todo el texto que Jeff está diciendo aquí pero en este caso específico vamos a hablar del caso de la referencia de metadatos con la herramienta content dm go ahead thank you so after that initial research OCLC began investigating the use cases for linked data the entity js research project built a prototype discovery system to test worldcat link data for exploratory searching the person entity lookup pilot focused on making linked data describing persons available between library systems in 2015 the content dm metadata refinery prototype produced workflows and tools to create linked data from scratch we focused on how to balance the web scale networking and compute power of OCLC with the human interaction of domain data experts a necessity that was shown in working with special collections we learned while it's possible to centralize the web applications for linked data work these new systems must include decentralized expertise to clean up map and connect linked data especially when working with special collections lo que dice Jevai es durante estas experiencias se tuvo diferentes fases de aprendizaje sobre cómo manejar sus metadatos se hicieron diferentes pilotos pero el que más nos contribuyó con el aprendizaje fue este de los metadatos de la refinería de metadatos de content dm que específicamente abrió el camino para crear y mejorar los descubridores bibliográficos tener tener cuenta qué tecnología y qué infraestructura hay que tener para poder manejar todos estos datos y a la vez se vio la necesidad de tener una administración descentralizada de todos estos datos para que fuera posible tener algo que funcionara y que fuera útil para las bibliotecas y generar a todos los usuarios de estos datos knowing what we learned about discovery of related entities reconciling strings to things and linked data creation workflows project passage involved building a complete system based on linked data and exploring how bibliographic and authority data creation can be done during this paradigm shift immediately following project passage and based on the feedback from the 16 libraries we worked with we began to apply that work to a new project that was the pilot that I'll focus on next ultimately the goal of any research and development investment is the opportunity to see those efforts pay off with a scaled sustainable production service OCLC is currently completing a two-year project to build a shared entity management infrastructure so then those were the different states of the project passage that was the foundation of the methodology of work then the project with content dm the refinerie of content dm that established the infrastructure and now we are entrando that that project content dm started with 16 bibliotecas participants and now we are working on the project of creation and implementation and optimization of all the infrastructure necessary to manage this type of information before talking about the project I should say something about content dm just in case you weren't familiar with it content dm is OCLC digital content management service libraries use this to manage and showcase their digital collections institutions also use content dm to securely manage their digital materials in a cloud based ecosystem es para situar a los a las personas que están escuchando content dm es el administrador de repositorios digitales de colecciones digitales de OCLC ayuda a digitalizar y publicar colecciones digitales de las bibliotecas lo utiliza más de 2500 instituciones a nivel mundial y es la herramienta elegida para este proyecto el proyecto se enfocó en la sustentabilidad y la scalabilidad incluyendo estas áreas específicas de investigación el modelo habla sobre la metodología y la escalabilidad y la administración de la infraestructura para este tipo de proyectos no no tenemos tiempo para hablar sobre todo esto en profundidad hoy voy a enfocarse en las herramientas que construimos durante el proyecto para permitir a expertos interactuar con los datos son demasiados los elementos que se tuvieron en cuenta para este estudio pero lo que vamos a hacer por razones de tiempo no vamos a ahondar en todos solamente en dos y son las herramientas que se construyeron para que los expertos las personas expertas en la materia que se estaba analizando pudieran utilizar esta información y estos datos to conduct this research the content the Mpilot needed a software platform that worked with link data for that platform we selected the wiki based software ecosystem it was one we're familiar with from previous link data projects at OCLC para poder interactuar con estos datos se necesitaba un software que utilizara el concepto de datos enlazados entonces se eligió Wikimedia Wikimedia perdón gracias Wikimedia precisamente porque este herramienta permite hacer y manejar todo este tipo de conexiones ConditDM currently has a traditional record oriented data model where headings for various entities are based on a single string in in a linked data environment any number of different heading strings and different languages can be associated with an entity which greatly increases the effectiveness of recall while also supporting strong precision in this linked data system each entity is registered with and available with its own unique identifier along with separate string names across various languages with which it can be associated The Wikibase ecosystem includes a component that can look for changes and push those to a link data database called a triple store with that triple store you can do very interesting data visualizations this is an example of showing all the locations in Los Angeles that are depicted in photographs from one of the collections we are working with so something that is that is showing the software that has three bodegas of data storage facilities es que tiene la posibilidad de agregar otro contenido. Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, de este mapa es que cada punto representa una de las fotografías que fue tomada sobre ese lugar. Y eso se puede poner sobre un mapa y la información está relacionada con la entidad geográfica en este caso. Y otra propuesta importante de añadir valor para el data link es la posibilidad de aportar datos contextuales. Entonces, pudimos usar datos de Wikipedia para ayudar a proporcionar contexto a las entidades que estamos describiendo en nuestro ecosistema. Otra de las grandes ventajas de este sistema, de este software, es que puede agregar contexto. Se traen elementos y traen contenido de otras fuentes para agregar contexto a la entidad. Y eso puede enriquecer las entidades iniciales con las que se estaban trabajando. como parte del proyecto, hemos desarrollado un par de herramientas. Uno, llamado el Annotador de Imagen, fue diseñado para ayudar a proporcionar una aplicación en la que los DomainXers podrían usar para proporcionar contexto y nueva información de vuelta a los materiales culturales que estábamos describiendo. Entonces, una de las herramientas que se desarrolló y que se tuvo a disposición es la posibilidad de anotar o tener un anotador dentro de las imágenes para que los expertos en la materia pudieran agregar contenido específico dentro de las anotaciones de la información gráfica que se estaba manejando. Es una imagen con la que se está trabajando y es una fotografía de este famoso trompetista americano Louis Armstrong que está tocando con su hijo. Entonces, cuando se carga la información a la herramienta, todas las entidades relacionadas con esta imagen van a aparecer. La persona experta en el tema va a poder seleccionar si esas o no hacen parte de la descripción temática de esa imagen y poder asignar los encabezamientos de materia. Entonces, algo que permite al experto en el tema es hablar sobre si esta imagen es sobre esta persona o este tema o si representa esta persona o este tema. Entonces, ese tipo de identidades es lo que, o esa relación con las identidades es la que se puede seleccionar aquí y se puede hacer específicamente en una grilla que selecciona el tipo de información gráfica y la describe por medio de las entidades. Entonces, algo también que se puede hacer y es que la herramienta permite agregar información, constantemente a lo que ya se tiene y lo que se está mostrando y se está describiendo. Y aquí, por ejemplo, otra persona diferente, experta en el tema, resaltó solo la trompeta y se agregó contenido específico sobre la trompeta exclusivamente. Y no solamente la persona pudo agregar y hablar y relacionar la entidad con la trompeta, sino que además de la trompeta se puede agregar más información. En este caso, se estableció que es una trompeta hecha en Francia por una compañía específica y el tipo de trompeta que es en un tono B mayor o menor, no recuerdo en este momento, pero es tal el grado de especificidad. Y porque todas estas entidades son describidas en el sistema, lo que has creado ahora es una relación simántica entre el tema cultural heritage y sus entidades relacionadas que pueden ser usadas para análisis de datos y investigación. Entonces, todo este tipo de interacciones y de relaciones entre las entidades ha creado una relación semántica que enlaza precisamente la imagen con el contenido y otras fuentes de contenido para tener una mejor entidad y sobre todo una mejor imagen descrita. La retroalimentación que se tuvo se utilizó la metodología Think Alive y la retroalimentación que se tuvo fue bastante positiva porque es básicamente una construcción constante de las relaciones y una descripción mayor y mejor del contenido, no solo sobre el contenido como tal, sino qué otra representación del contenido se tiene. OCLC's research report on the Content-DM Link Data Pilot is available here. To briefly summarize the findings, we tested the linked data value proposition and found that cultural material discovery and data management can be significantly improved. We discovered we could build an extensible data model to manage all the digital content material and we found that as we begin the linked data journey, there's going to be a lot of work needed by both organizations like OCLC as well as domain experts at libraries and other partner organizations to make this a reality. El reporte completo se puede descargar de la dirección y de la URL que ustedes ven ahí y de las conclusiones que se pueden observar es que efectivamente se creó, se tiene una oferta de valor a partir de los datos conectados, se tiene una mucho mejor descripción de los cultural heritage, de la información cultural que se está describiendo, pero también representa un reto porque se requiere una infraestructura bastante grande que no puede ser construida solo por una organización, sino que tiene que haber una coordinación entre varias instituciones para poder llegar a esta infraestructura. The value proposition is really important and we could not have done this work without the partners that we worked with. And one important note was that this research started right as the COVID-19 pandemic was hitting the U.S., causing so much disruption to the where and how we work. And it was a very, very good experience working with those partners and building our own sort of community to help us work through these hard times. And with that, I'd like to thank everyone for taking the time to listen and for inviting me to talk about this very, very interesting subject. Bueno, entonces, el verdadero valor también está expresado en la cooperación. Este proyecto no hubiese sido posible sin el trabajo y el compromiso de todas estas instituciones que Jeff nos mostró, sobre todo porque la parte final del proyecto fue cuando todas las instituciones nos vimos afectadas por la pandemia del COVID-19, pero esto creó unos enlaces, valga la redundancia de trabajo, unas relaciones de trabajo bastante estrechas y de bastante cooperatividad. Las instituciones están felices de trabajar para resolver un problema o para sacar adelante este proyecto. Y ese es, en términos generales, el verdadero valor de este proyecto. Muchas gracias, Jeff, por tu presentación. Muy interesante. Muchas gracias, Edward, por la traducción. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de Felipe Filiberto Martínez Arellano. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, IBI, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, UNAM, y investigador y ampliamente conocido en el área de organización de la información, catalogación, metadatos, acceso abierto, repositorios. Es profesor de posgrado y de la licenciatura en bibliotecología en la UNAM. Ha sido miembro del Comité de Catalogación de IFLA desde el 2011 al 2015. Participado en el desarrollo también del modelo LRM. Miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA. Coordinador también del Grupo RDA de América Latina y el Caribe. Digamos, coordinador de RDA México, auspiciado por el IBI, la Dirección de Biblioteca y Servicios de la UNAM. Es organizador de los encuentros de catalogación y metadatos desde su primera edición en 2019. Ha participado en diversos coloquios de RDA en América Latina y el Caribe y muchos otros eventos internacionales. Y miembro también de diversos comités editoriales como Catalogian Classification, Quarterly. Actualmente se desempeña como coordinador de la Biblioteca Nacional de México. Como ya muchos de ustedes lo conocen, ampliamente conocido en Perú y muy amigo de todos los peruanos y muchas veces ha visitado nuestro país. Entonces, te dejo, Felipe, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas las que nos... desde diversas partes de esta región latinoamericana. Bien, mi presentación la he titulado RDA Turti 2021, Nuevas perspectivas para la catalogación. Se mencionaba en la ponencia de Chris Oliver. Este es un cambio total de perspectivas. Es un cambio de la manera de pensar la catalogación. Voy a tratar de explicar en media hora por qué esta nueva herramienta implica dicho tema. Como ya se mencionaba, pues la publicación de RDA Toolkit y RDA empezó en 2010. Hubo toda una serie de acciones, entre ellas el desarrollo del modelo IFLA LRM en 2017, el inicio del proyecto 3CR, el cual siguió avanzando hasta llegar a el establecimiento de la nueva versión del RDA Toolkit en 2020, el 15 de diciembre. A partir de ese momento, existen dos versiones del RDA Toolkit. Y, pues, obviamente, hacia el futuro, únicamente quedará la nueva versión. Se anunciará la decisión, todavía no se ha definido. La Junta de Gobierno de RDA, en la Junta de Gobierno de RDA, estamos discutiendo este asunto. Me gustaría empezar con la definición de qué es el estándar de RDA. RDA es un paquete de datos, pautas, instrucciones y un conjunto de metadatos para aplicarse en bibliotecas y otras instituciones, de acuerdo a modelos internacionales. Estos modelos tienen como objetivo apoyar la localización, identificación y generación de las relaciones de los recursos de las bibliotecas y otras colecciones que existen en otras instituciones. ¿Cuál sería el enfoque del nuevo RDA Toolkit? Por un lado, considera la implementación del modelo LRM de IFLA, un producto integral en línea, aquí me refiero a RDA Toolkit, que nos proporciona pautas e instrucciones centradas en registrar entidades, elementos y esquemas para el registro de elementos y establecimiento de dominios y rangos de esos elementos. Estos son los conceptos clave que ahora están inmersos en el RDA Toolkit. El objetivo es facilitar el manejo de metadatos por un agente, por un sistema de automatización. Obviamente, también la facilidad de manejarlos por catalogador. Pero vamos a esta ampliación, a esta nueva perspectiva. Si vemos, el nuevo enfoque del RDA Toolkit proporciona documentación sobre las entidades, sobre los elementos, las alternativas para su registro, establecimiento de relaciones basadas en dominios y rangos, lo que es de gran utilidad para desarrolladores de aplicaciones y comunidades de datos vinculados. Este es un nuevo enfoque. Proporciona formas de representación para los conjuntos de todos los elementos de RDA. Los esquemas para su registro, el registro de estos elementos dentro de un modelo de RDF, Restore Description Frangler. Su sintaxis y el manejo como datos enlazados abiertos con el fin de incluir la inclusión de los metadatos catalográficos dentro de la web se mantiene. Es un cambio total. No se vamos de únicamente a la descripción de objetos de cualquier tipo en un ambiente cerrado a su descripción pero además a tener las posibilidades de compartirlos, compartirlos, ampliarlos con otras comunidades. Aquí se han manejado unos conceptos esenciales que tenemos nosotros que comprender. Entidades. Estamos completamente inmersos en la conceptualización de esto. Una clase de objetos conceptuales abstractos y concretos existen en el universo bibliográfico. Constituyen el centro de interés para los usuarios en un sistema de recuperación de recursos diálogo o cualquier otra herramienta. Esto va a continuar existiendo pero va a ser ampliado ahora a las entidades que nos establece el nuevo modelo LRF los cuales eran mencionadas por Pat en su conferencia de hace un momento. Estas nuevas entidades son trece podemos observar que algunas entidades todavía siguen existiendo y como se mencionaba tenemos la entidad res que es la entidad suprema la entidad núcleo de la cual se van a derivar todas las otras. En un segundo nivel tenemos las que ya conocemos la obra expresión manifestación ítem y ahora el agente el agente que está constituido por personas o por organismos colectivos. Tenemos tres entidades nuevas son el nombre es la denominación que le damos a una entidad el lugar de esa entidad y un periodo. ok si vemos en el rda toolkit una característica es que esas entidades que he mencionado ya están incluidas en esto. Obviamente al darle clic a cada uno de estos puntos vamos a encontrar una explicación del concepto de cada una de estas entidades. estos conceptos pues algunos de ellos fueron abordados por en su conferencia. Tenemos trabajo, obras, expresiones, manifestaciones, ejemplares, agentes, personas, agentes colectivos, organizaciones corporativas, familia, lugares y tiempo. Ahora, otro nuevo concepto que tenemos que considerar y es esencial para comprender el RDA Toolkit es el concepto elemento. Nosotros estábamos acostumbrados a manejar los atributos de cada una de las entidades y en el anterior RDA Toolkit y las RDA empresas teníamos una sección para los atributos y otra sección para las relaciones. En esta nueva herramienta se mezclan esos dos conceptos, el concepto de características y atributos y relaciones de una entidad y a estos es a lo que ahora vamos a nombrarle un elemento. Vemos aquí el lado izquierdo pues algunas entidades que se manejan de manera sola, independiente, por ejemplo, la primera que tenemos es la entidad organismo corporativo. Pero después tenemos un elemento, es un país asociado con una persona. Aquí ya vemos un aspecto de una relación, una relación del lugar y una relación con persona. También estos elementos están enfocados hacia las relaciones y las denominaciones o características de las entidades. Tenemos un trabajo, una abreviación como obra una reducción de un trabajo. Tenemos un trabajo incorporado, un trabajo, una obra absorbida. Es decir, aquí podemos ver ya los dos conceptos anteriores que había mencionado. El concepto elemento nos va a referir a las características o atributos de una entidad, pero también a la relación. Vienen mezcladas las doce conceptos. Luego, como lo mencionaba Chris, ahora, hay cuatro formas de registrar los atributos o características de cada una de de las entidades. Uno, un registro no estructurado, otro es una descripción estructurada con un identificador o con IRI. Una descripción no estructurada incluye la transcripción efectuada por los catalogadores. Otra es descripción estructurada, la cual incluye pues la utilización de puntos de acceso, de catálogos de autoridad, por decir algo, ya que tienen una relación pues más estructurada. No totalmente libre, sino aquí empezamos ya caminar hacia el camino de estructuración de la forma de las atributos, las características de una entidad. A veces tenemos que avanzar hacia el uso de identificadores en cada una de estas entidades para llegar hacia el final a el uso de identificadores de recursos a nivel global. Este es el panorama en donde vamos a movernos hacia futuro para el registro de los atributos de estas entidades. Mencionaba hace un momento que ahora este otro concepto de elementos es una nueva característica del R de Atulio. Elementos considerados como atributos o como relaciones de cada entidad. En este cuadro de Greenman nos muestra que para obra hay 388 elementos los cuales pueden ser atributos o pueden ser relaciones. Para las personas de lado izquierdo hay 85 elementos que pueden ser considerados como atributos o relaciones. Nos dan la opción de buscar dentro de este nuevo RDA toolkit toda esta serie de elementos. Un mundo amplio, una gama de opciones que podemos nosotros elegir para cada una de las nuevas entidades. Entidades que nos van a permitir establecer también relaciones, relaciones en RDA. Como vemos aquí en este diagrama que se presenta en la publicación del LRM, tenemos pues a las nuevas entidades y las posibles relaciones que existen entre ellas. Estas relaciones ahora están ejemplificadas también ya en el RDA toolkit. Tenemos la obra vista como una relación. Para los que hemos visto este tipo de esquemas podemos fácilmente identificar que esta es una relación en el modelo RDF, el Resource Description Frame. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y empezar a comprender este nuevo modelo. Este nuevo modelo ha sido ya utilizado, lo hemos visto y las relaciones son expresadas en las famosas tripletas. Las famosas tripletas donde hay un sujeto, hay un predicado y hay un contenido. Por ejemplo, Marius Vargas Llosa es el creador de la ciudad y los perros de manera muy sencilla. Esta es una relación de sujeto a un objeto. Obviamente esta relación puede ser expresada de esa forma, con un lenguaje, con un registro totalmente no estructural, pero puede ser expresada también con un registro totalmente estructurado, con número de identificadores. Este es el número de identificación que corresponde a Mario Vargas Llosa dentro de la biblioteca del congreso. Y este es el número que corresponde a la ciudad y los perros dentro de World Cat. Entonces, esto es un concepto que tenemos que comprender perfectamente. Ahora, aquí tenemos otro concepto esencial, el dominio y la el rango. El dominio es la entidad que es descrita por un elemento, es el sujeto RDF. En el ejemplo anterior, vemos que el dominio es el sujeto, aquí sería Mar Vargas Llosa. Y el rango es la entidad que ahora va a ser el valor de un elemento de relación. El objeto en este caso sería la ciudad y los perros. Y el elemento es el predicado, es la frase que va a unir a estos dos elementos, al dominio y al rango. El dominio Mario Vargas Llosa, el objeto, la ciudad de los perros, la relación es el creador de él. Esta estructura la vamos a ver en la de nuevo toolkit. Por ejemplo, la relación agente creador de un trabajo. Tenemos la definición, un creador de una obra incluye a un agente que es conjuntamente responsable para la creación de una obra, ya sea por ejecutarla, por participar como otro agente, un colaborador, etcétera, etcétera. En este ejemplo tomado del RDA toolkit, tenemos que el agente creador tiene un dominio, está asociado con la entidad obra y tenemos también un rango que en este caso es el agente. Esta serie de relaciones, pues ahora se nos van a presentar en esta nueva herramienta, el RDA toolkit. Aquí lo que quisiera enfatizar es que hay dos niveles en el cual ahora nos estamos moviendo, descripción de las entidades, lo vamos a continuar poniéndola, pero además estamos avanzando ya a un estándar que nos va a conceptualizar, a dar opciones para establecer relaciones basadas en el modelo RDF dentro de un sistema. En este sentido, ¿cuál es ahora la estructura conceptual que nos vamos a encontrar en el RDAT toolkit? Por un lado, las entidades, bastante conocidas por nosotros. Un capítulo para cada una de las trece entidades del modelo LRM, pero también una gran cantidad de elementos como el resultado anterior, con secciones para diversos elementos, para diversos elementos con una estructura normalizada, elementos considerados como atributos y relaciones que se pueden establecer entre las diversas entidades. entidades. Asimismo, vamos a encontrar diversas formas para el registro de los atributos o características de cada elemento. Básicamente, cuatro formas y relaciones entre estos elementos en el modelo RDF, en donde se va a incluir un dominio y un rango para cada elemento. Toda esta visión, toda esta nueva perspectiva de este código nos va a permitir, como mencionaba Chris Oliver, una mayor interoperabilidad de estos datos con los de otras organizaciones, no únicamente con las bibliotecas, sino podemos tener interacción con museos, con galerías, con archivos, etcétera, etcétera. Pero, además, dentro de una estructura común, dentro de un lenguaje común, y una estructura global, internacional, que va a permitir también que cada uno de las bibliotecas, de las instituciones que están organizando información, establezca sus propias políticas, su propio perfil. Aquí, obviamente, tenemos un gran reto, establecer los perfiles de cada institución para el manejo de estos elementos, los perfiles a nivel regional como como país, pero también los perfiles a nivel grupo, en este caso, como América Latina. Es decir, es una nueva perspectiva totalmente diferente, diferente, que nos va a permitir no únicamente quedarnos como anteriormente estábamos en el catálogo aislado de una biblioteca, sino un catálogo que pueda ser construido compartiendo datos a nivel local, nacional, o regional. Pues, esto ha sido un breve panorama de lo que ahora representa esta nueva herramienta. Los invito a consultar esta serie de materiales en las cuales he basado para esta presentación, particularmente los videos que están, bueno, no sé si son una serie de videos, excepto el modelo de referencia bibliotecaria del cual nos hablaba para arriba, del cual hay, pues, una versión en español, pero esta serie de videos que ha preparado, pues, se han preparado para entender este nuevo concepto de organización de la información, este nuevo concepto de cómo podemos ahora prepararnos hacia el futuro para no únicamente registrar datos, sino compartir datos. Particularmente, desde mi punto de vista, los videos de James Kate, Kate, RDA, Concepts, elementos, entidades, dominios, rangos, nomen, etcétera, etcétera, son de mucha utilidad. Son videos cortos, no van a llamar de diez, en promedio, diez minutos, en donde nos dan mucha información y nos van a ayudar a este nuevo modelo, esta nueva perspectiva de la organización, de la información, de la alogación. Muchas gracias por su atención, cualquier pregunta, ahí están mis correos, podemos hablar más sobre estos aspectos, no sé si llegan preguntas, si no, posteriormente, con todo gusto, ahí las respondo. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a los tres ponentes por su presentación, tenemos unos minutos antes de concluir esta mesa para algunas preguntas, por favor que sean muy precisas, y mientras tanto ya teníamos dos preguntas para Jeff, que podemos ir escuchándola, creo que Edward le iba a traducir a Jeff las preguntas, si están los dos presentes, o ya le has traducido, podrías decirme Edward, si ya Jeff tiene las preguntas, Jeff, can you hear me? yes, yes, I can, I don't know if Edward can hear me or not, anyway, yes, yes, ok, so, Edward, ¿ya le has pasado la pregunta a Jeff o recién? No sé. Sí, ya le escribí las respuestas en el chat. Ah, ok, para las personas que no sabían cuáles eran las respuestas, las preguntas y las respuestas, ok, a ver, en cuanto a una de las preguntas que le habían hecho a Jeff era si cuando él hablaba de un experto, si estábamos frente a un experto bibliotecario, un profesional bibliotecario, o una mezcla entre bibliotecario y ingeniero de cómputo o de software. Y la otra pregunta era cómo se puede verificar, por ejemplo, que esa foto que mostró es verídica o que los datos son verídicos. tienes la palabra, o no sé, si quieres que Jeff responda. Si quieres ya responde. Dime Edward, ok. Entonces, en cuanto a la pregunta sobre subject expert o experto en el tema, nos estamos refiriendo al bibliotecario que está haciendo la descripción de la información específicamente, al bibliotecario que está trabajando con el contenido. ya, y para la fotografía. Entonces, para durante el proyecto se hizo, se restringió el acceso a la aplicación solamente a las instituciones que estaban participando. Había una validación por esas mismas personas y esto sacó al aire o demostró la necesidad de tener un proceso de investigación de cómo se debe hacer esa validación de esa información. Entonces, es algo que está para pensarse y está precisamente para trabajar en el futuro para este tipo de proyectos. Ajá. para el caso de Felipe han preguntado si tienes algunas novedades sobre la traducción al español del RDA Toolkit 3, el RDA 3R en realidad. O RDA 3, sí. Yo creo que el asunto de la traducción es un asunto necesario, pero además un asunto muy complejo. Es complejo, claro. Como sabemos anteriormente el concesionario de la traducción al español de RDA era Eberhard Rojas para América Latina. Rojas Eberhard, sí. Rojas Eberhard, sí. A partir de mediados del año pasado decidió que ya no iba a continuar con la traducción, pero continuaría con la distribución. Esto habría que pensarlo. Ahora, en el RDA Board se ha estado hablando de la opción de que la Biblioteca Nacional de México o algunas otras bibliotecas o que el grupo RDA América Latina y el Caribe continúe con esta traducción. Obviamente hay ya herramientas que están desarrolladas como mencionaba Chris Oliver el anterior RDA Toolkit que podía ser la base para esta nueva traducción. Pero obviamente esto implica la necesidad de invertir recursos humanos, gente destinada a este proyecto. Y pues estamos evaluándolo en la Biblioteca Nacional. Vemos a VINIA para ver cuál es la habilidad de esta traducción. Obviamente aquí también hay otro aspecto que habría que considerar. Pues la situación por la que pasamos el año pasado nos afectó bastante en el aspecto de comunicación, en el aspecto de recursos destinados destinados a cada institución. Y pues estamos analizando cuál podría ser la mejor o una opción viable. Obviamente tendría que ser un proyecto colaborativo. No es factible que una sola institución se haga cargo de este. Esto nos obliga a reestructurar también el grupo RDA América Latina y el Caribe de Abinia para pensar en este proyecto. ¿Reestructurarlo por qué? Porque el grupo RDA América Latina surgió hace tres años aproximadamente. Pero ha habido muchos cambios en las bibliotecas nacionales en estos últimos tres o cuantos años. entonces necesitamos formalizarlo. Esa es la situación que tenemos ahorita en cuanto a la traducción. Una situación necesaria pero compleja. Así es. Y de todas maneras tendríamos que estar pensando en una versión en línea porque sería muy difícil y muy costoso trabajar en una versión impresa y además con las actualizaciones permanentes que están habiendo porque incluso en inglés se está trabajando en una versión beta todavía no hay una versión definitiva. Por otro lado comentan en el chat que también se debería incluir a España también en la traducción entonces ya sería ya el comité de RDA Iberoamérica sería para incluir también a España. Así es así es parte de esto pues es obviamente la reestructuración dentro del grupo RDA porque la Biblioteca Nacional de España pertenece a VINIA y obviamente habría que considerarlos pero pues estamos en ese proceso de organización yo diría y ver cuáles son los siguientes pasos. Organización que se ha detenido por la situación que enfrentamos el año pasado la comunicación se facilitó por los medios electrónicos también la toma de acuerdos como mencionó ha sido difícil. Bueno siguen hablando ya un poco más de la traducción en el chat pero sobre todo hablan de un recurso abierto lo cual no es cierto porque ahorita hay que suscribirse a RDA Toolkit entonces ya de por sí hay una barrera primera y aparte del idioma y bueno los que estamos trabajando usando el RDA Toolkit actual no el nuevo igual tenemos que pagar una suscripción sí de hecho hemos estado también discutiendo este asunto en la junta de gobierno de RDA tratando de buscar algunas alternativas para facilitar el acceso el acceso bueno porque esto es propiedad hay un copyright hay un derecho de autor de tres que pues deciden cuál es el futuro de esta opción obviamente uno de los aspectos que se están discutiendo son diferentes cuotas cuotas diferenciadas obviamente también todo esto está asociado con costos el tener una herramienta en línea implica costos también quién la va a administrar quién va a pagar los servidores de toda esta parte no es fácil también convertir a una herramienta totalmente en acceso abierto y lo podemos hacer pero quién va a pagar o quién va a cargar con todos los costos asociados porque el acceso abierto implica también costos y obviamente una operación a nivel regional a nivel internacional ok pues muchísimas gracias Felipe Elena había un pedido por ahí de alguien no sé si lo has visto Elena pidiendo tus contactos en todo caso ya le contestaremos y bueno siempre por supuesto muy agradecido a ustedes thank you very much Jeff for your presentation and your vision of the linked data and the research that OCLC is working on y decías algo Filibert aquí vi una pregunta en el chat que si había una certificación de no hay ninguna certificación parte de RDA es estudiar 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 con todos los materiales que nos has presentado y y mucho más actualizarnos actualizarnos y actualizarnos así es esa es la única forma cada día aparecen nuevas cosas especialmente en esta área bueno solo me queda despedir esta mesa muy interesante muy importante todos los aspectos que han hablado complementarios a las a las ponencias anteriores creo que Felipe ha dado una explicación bastante didáctica sobre RDA sobre todo RDA Toolkit Elena sobre los ISBD y sus actualizaciones y Jeff sobre los datos enlazados entonces tenemos tres temas importantes que seguramente se van a ir repitiendo a lo largo de estos tres días y solamente me queda decir muchas gracias a todos los asistentes por su presencia los invitamos a que continúen en este interesante encuentro y nos estamos viendo los días posteriores muchas gracias a todos buenos días buenas tardes para todos y buenas noches buenas noches para ti Elena muchas gracias adiós adiós un placer hasta mañana adiós muchas gracias agradecemos a la profesora Ana María Talavera a Jeff Mixter y a Eduard Delgado a la profesora Elena Escolano a Filiberto Felipe Martínez y asimismo a Diana Nakamura y a Juanita Jara quienes han tenido la gentileza de traducir las presentaciones de Chris Oliver y Pat Arriba asimismo un saludo afectuoso a los cientos de profesionales de la información que se están o que están conectados ahora mismo desde Colombia Argentina México Ecuador El Salvador Bolivia República Dominicana Puerto Rico y bueno otros otros países antes de concluir les comentamos que todas las sesiones serán transmitidas a través de las redes sociales de la institución Facebook YouTube y por supuesto nuestro podcast al público asistente le agradecemos su participación en este día y los esperamos en nuestra próxima sesión el día de mañana jueves 28 de octubre a las 9 de la mañana muchas gracias por su amable asistencia que tengan buenas tardes buenas tardes buenas noches gracias gracias a las 10 de octubre